Hoy vais a ver la película completa de mi batalla contra los aldeanos que viven en mi aldea. El cómo a ellos me traicionaron, pero también el cómo yo intenté vengarme de ellos y muchísimas situaciones más. Pero para empezar con esta película tenemos que regresar atrás en el tiempo. Tenemos que regresar a una semana antes. ¡Ay! ¡Buenos días por la mañana, gente! Va siendo hora de prepararse para trabajar. Así que vamos a pillar nuestra pequeña azadita, vamos a abrir la puerta. ¡Y onda! ¡Mira, me están esperando aquí mis compañeros! ¡Hola! ¿Qué tal, chicos? ¡Oye, Jarre! ¡Ten cuidado! ¿Qué, qué? ¿Qué pasa? ¿Acaso no ves la línea roja que tienes debajo tuya? ¿Línea roja que te...? ¡Oh, sí! ¿Por qué habéis puesto esto...? ¡Uy, vaya, qué largo es, ¿no? ¿Eh? Un momento, ¿hasta dónde llega? ¡Madre mía, es larguísimo! Oye, ¿por qué habéis puesto esta línea roja? ¿Qué, es alguna decoración nueva de la aldea o algo así? ¡No te hagas el tonto, Jarre! No podemos permitir que pases a nuestro lado de la aldea. ¿Qué, eh? Un momento, ¿qué? ¿Me estáis separando? ¡Exacto! No vas a poder volver a la aldea hasta que no arregles un asuntillo. ¿Qué? ¿Que arregle un asuntillo? ¿A qué te refieres? ¿Y a qué me refiero? Pues ven, escúchame. Es imposible que te permitamos vivir en la aldea si tienes tu casa hecha una mierda. Además, no solamente eso. Mira el jardín, lo tienes completamente destrozado. Y los árboles talados sin volver a plantar. ¿Tú crees que podemos permitir esto? Lo siento mucho, colega, pero si no arreglas tu casa, me da a mí que no vas a poder pertenecer a nuestra aldea nunca más. ¿Qué? Un momento, ¿estás de coña? No, no estoy de coña. Así que déjate de excusas y empieza a arreglar tu maldita casa de una puñetera, ve. ¡Ay, vale, vale! ¡Ay, en serio, no puedo entender por qué está sucediendo esto! A ver, es verdad que mi casa está un poquito truñita, ¿vale? Pero es que no es culpa mía. Hace unos días hubo un maldito terremoto. ¿Y qué esperaban? ¿Que arreglase mi casa? Si, siquiera fue mi culpa. A ver, sí que es verdad que ellos han arreglado sus casas y todo. Y sí, tienen un poco de razón ahí. Pues bueno, venga, voy a arreglar toda mi casa y así volveré a pertenecer a la aldea. Pero claro, tengo que pensar en dónde puedo empezar. Porque claro, arreglar solamente mi casa creo que sería un poco aburrido. ¿Qué tal si la mejoramos por completo? Y ahora que lo pienso, hay bastantes partes de mi casa que podríamos mejorar por mí. Así que no se hable más, gente. Vamos a conseguir un poquito de recursos. Y parece ser que han dividido esta parte por completo. Vamos a ver qué tan lejos llega la línea roja. Muy bien, vamos a ver qué hay. Hermano, ¿en serio han alargado tanto la maldita línea roja? A ver, tiene sentido. Parece ser que Pablo tampoco ha arreglado su casa. Vale, pues parece ser que los que no hemos puesto remedio al maldito terremoto nos hemos quedado sin poder pertenecer a la aldea. Pero bueno, eso no importa. Tengo suerte porque conozco a un aldeano que hace bastantes semanas dejó algunos recursos en un castillo lejano. Como podéis ver, aquí detrás de mi casa se encuentra un pequeño castillito, bastante pequeño, pero bueno, sirve bastante para guardar algunas cuantas cosas ahí dentro. Así que vamos a aprovechar y vamos a recoger algunos cuantos materiales que nos ayudarán a reconstruir nuestra casa. De hecho, ponme en los comentarios si alguna vez se te ha destrozado la casa y has tenido que reconstruirla. Así que muy bien, como veis aquí tenemos bastantes cofrecitos. Y es que aquí dentro tenemos algunos cuantos objetos que vamos a utilizar para arreglarlo todo. Por ahora vamos a recoger esta madera y estos ladrillitos. Jamás los he visto, pero bueno, voy a recoger unos cuantos y vamos a empezar a arreglar la primera parte de toda mi zona, que sería mi casa. Y luego pasaremos a arreglar el jardín metiendo bastantes detalles como, yo que sé, por ejemplo, podríamos poner un columpio, hacer un pequeño parque, yo que sé, cualquier cosa que se me ocurra. Así que prepárate casi también. Un momento, ahora que lo pienso, no solamente tendría que arreglar el jardín, sino también estos árboles que están talados. Bah, bueno, eso lo dejaremos más adelante. Primero lo primero. Un momento, espera, me he confundido. Esta madera no es la que tenemos que utilizar. Vale, un momento, ahora vuelvo. Exacto, de esto estaba hablando. Y también vamos a recoger un poquito de herramientas. Hola, espero un momento. Aquí está el columpio del que estaba hablando. Además, también tenemos bastantes más objetos de los que pensaba. Pero bueno, esos los utilizaremos más adelante. Por ahora me cambio esto por aquí. Y vamos a empezar con los cambios, gente. Muy bien. Lo primero de todo va a ser quitar esta pared de piedra. Vamos a empezar a intercambiar todo esto por estos pequeños ladrillos blancos. Que como veis, me dan a mí que tienen un tonito bastante smooth. Y no sé vosotros, pero para mí le da bastante calidad a la casa. Además, también voy a utilizar el hacha que tengo por aquí. Para quitar todos los troncos estos asquerosos, que ya se han quedado bastante viejos. O sea, si te acercas y todo... ¡Ah! ¡Huelen mal y todo! Así que vamos a cambiar estos troncos asquerosos por estos troncos completamente nuevos de Abedul. De hecho, no me he dado cuenta, pero vamos a tener que cambiar el color de la casa y todo. Aunque eso sí, creo que el techo podría quedarse igual. Luego más tarde tendré que recoger algunos cuantos de estos troncos. Pero bueno, reconstruimos un poquito por acá. Y ahora, con esto, pim, pam, ya hemos terminado de cambiar todos los troncos. Como os he dicho, me parece que me queda bastante guay esta parte de aquí arriba, el techo. Pero bueno, todavía nos queda cambiar un poquito las paredes. Y ahora vamos a ver qué tal quedan. Dejaré la casa tan bonita que al final los aldeanos sentirán una envidia que flipas. Porque no me importa el aspecto de las casas que tengan esta gente. Voy a procurar superarles en todos los aspectos posibles. Y así se lo pensarán dos veces cuando tengan planeado echarme de la maldita aldea de nuevo. Y ahora ponemos los dos cristalitos finales. Y ya está. Mirad cómo está quedando mi pequeña casita. Un perfecto balance entre el blanco y el oscuro, como a mí me gusta. Aunque claro, sí que es verdad que por fuera es bastante bonita. Pero por dentro... Le falta algún que otro detalle. Así que vamos a recoger unos cuantos objetos más para poder mejorarlo por completo. Y tranquilo, jardín, que luego vuelvo a por ti. Así que bueno, ya he recogido unos cuantos objetos por aquí. Lo primero de todo voy a arreglar la chimenea, que la tengo bastante chuchicha. Y además por aquí voy a abrir una pequeña ventana, que se me ha olvidado. Ahí está. Oh, perfecto. Muy bien, vamos a poner esta cama. Y para eso vamos a tener que quitar esta de aquí. Oh, queda mucho más bonita. También vamos a quitar la silla esta asquerosa. Y vamos a poner por aquí un pequeño baúl. Ahí está. Una Wii por aquí encima. Las dos librerías. La mesa de encantamientos. Y antes de poner las alfombras, vamos a quitar estas para que no molesten. Y vamos a poner la mesita por aquí. Y como solamente vivimos Harz y yo aquí dentro, voy a poner una pequeña mesa en vez de poner una gigantesca. Para así tener un poquito más de espacio. Una silla por aquí. Otra silla por acá. Y ya está. Así que sí, empezamos a poner la alfombrita que tanto me gusta. Y ahí está. No sé vosotros, pero para mí queda perfectísimo. Solamente nos quedaría encender el fueguecito. Y ahora lo siguiente que tendremos que hacer será arreglar nuestro jardincito. Anda, mira, si está Pablo ahí. ¡Hardín, jardín! ¿Qué, qué? ¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué pasa? Escúchame, están miniendo una manada de creepers y van a explotar todo lo que se encuentre a su paso. ¡Vamos, corre, corre, corre! ¿Qué? ¿Cómo? Un momento. No, 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 no. No puede ser, no puede ser. Sí, apenas acabo de arreglar mi casa. Y todavía me queda por arreglar todo esto. No, no, tengo que parar a esa maldita manada lo antes posible. Bueno, a ver, no pasa nada. Seguro que no son demasiados, ¿verdad? ¡Ay, Dios mío, son demasiados! Por favor, dale like para desearme suerte. ¡Ey, ey, ey, ey! Esperad un momento. ¡Porar, parar, parar, parar! ¡Ey, hola, Hardred, ¿cuánto tiempo? Eh, hola, creeper, ¿cuánto tiempo? Eh, una cosita, estáis yendo a una dirección que no me interesa mucho. ¿Qué tenéis planeado? Ah, nada, ya sabes, explotaron unas cuantas cositas. Llevamos mucho tiempo queriendo destrozar algo. Y hoy es el día. Ah, sí, me parece muy bien, pero es que justo vais a mi casita. Ah, pues lo siento, colega, tu casita va a explotar. ¿Qué? No, 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 un momento, podemos hacer un pequeño trato. ¿Qué tal si os marcháis y no volvéis, eh? ¿Pero tú eres idiota o qué? Sí, lo siento, colega, pero vamos a cumplir nuestro trabajo bien y hoy. Vale, pues, eh, mira, se me ha ocurrido tu trato. Y ahí está, esa es la casa que podéis explotar. Oye, una cosa, colega, ¿por qué quieres que vayamos por esta parte y no por la otra? Ah, no, no, por nada, es que esta es la que mejor punto flaco tiene. Vosotros sí, ir a explotarla y disfrutarlo, ¿vale? Oh, genial, pues muchas gracias, colega. Venga, compañeros, vamos a explotarla. Ay, Dios, menos mal que no voy a explotar mi casa. Porque la verdad es que... Ay, Dios, menos mal que no he explotado mi casa, me voy de aquí. Después de pasar muchas horas construyendo sin parar, al fin estaba terminando de remodelar mi casa. Pero, justo después de eso empezaría la verdadera batalla. Ay, Dios mío, qué ganitas. Oye, nunca pensé que construir se me daría tan bien y me encantaría. Ya sabéis que yo suelo destrozar por completo todo lo que veo. Así que mola por una vez intentar no destruir nada. Y hacerlo completamente opuesto, que es construir y mejorar. Muy bien, muy bien, casita mía, ¿qué vamos a poder hacerte? Lo primero de todo creo que va a ser dejar este pequeño buzón de correos por aquí al lado. Para que se me vayan avisando de cualquier mensaje o promoción que tenga que hacer en los vídeos. También, además, voy a dejar una pequeña fuente para los pajaritos aquí. Y voy a construir un pequeño sofá... Ay, no, aquí no. Este, este, perdón. El que podremos sentarnos para relajarnos. Aunque bueno, espera, ahora que lo he pensado mejor. En vez de tener este caldero por aquí, podríamos cambiarlo por la fuente de los pajaritos. Y aquí atrás podríamos dejar esta barbacoa. También vamos a dejar estas macetas por aquí, que dan un toque bastante bonito. Y para complementar que aquí tenemos algunos cuantos troncos, vamos a dejar esta carretilla por aquí. Ahí está. Y vamos a dejar este montón de paja por acá. ¡Ay, Dios! Hay mucha paja ahí. Luego vamos a poner el columpio al lado de la hoguera. Y un columpio normalito de jardín. Ahora voy a poner estos dos troncos aquí para que no parezca que estén volando. Una carretilla con algunas cuantas macetas por acá. Vamos a poner este barril de hierro por aquí, para así tener algo seguro dentro de nuestra casa. Y aquí en esta parte vamos a poner bastantes barriles por acá. Luego, de hecho, podremos poner uno boca arriba por aquí, más o menos. Y bueno, y creo que liberar un poquito también sería buena opción. Para que así la decoración no esté tan, tan, tan junta. Aquí está. Y también podremos poner esta mesita por aquí. Otro carrito por si acaso. Y ahora vamos a utilizar la pala para limpiar este lugar, ya que quiero poner una pedazo de fuente. Ya que parece ser que es la típica que te encontrarías en un parque mientras vas caminando. Completamos este lugar, ponemos un jarroncito. Y ya hemos mejorado por completo mi casita. Y justo después de terminar de construir toda mi casa, me fui a dormir tranquilamente. Hasta que la mañana siguiente empezarían todos los problemas. Buenos días por la mañana, gente. Aunque es raro. Si es de día, ¿por qué está tan oscuro? Ay, bueno, no importa. Seguramente haya una pequeña tormenta o algo así. Así que vamos a ir a trabajar. ¡Ah! ¿Qué es esto? Hermano, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Esto qué es? ¿Acaso es Berlok un momento? No, 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 no. No puede ser. Me han vuelto a jugar. ¿Qué está pasando aquí? ¡Eh, eh, Mauricio! ¡Mauricio, Mauricio! ¡Me puedes escuchar! No, no, no. Creo que no me oyen. Vaya, vaya, Jardet. Parece ser que te has despertado. Eh, eh, espera un momento. Mauricio, ¿eres tú? Sí, Jardet, soy yo. Ahora mismo me encuentro aquí afuera con otros dos aldeanos. Ay, eso me da igual. Una cosa, ¿por qué estoy dentro de una maldita esfera de Berlok? Ah, esa pregunta tiene una respuesta muy fácil, Jardet. Has estado causando últimamente muchos problemas en la aldea. Así que el resto de aldeanos y yo hemos decidido ponerle una solución a esto. Un momento, un momento, a ver si se me ha quedado claro. ¿Esa maldita solución es dejarme aquí encerrado para siempre? Exactamente, pero no te preocupes. Dentro de seis horas te traeremos un poquito de comida. Así que espero que disfrutes el resto de tu vida aquí dentro, Jardet. Luego hablamos. Espera, espera, Mauricio, no. No, maldita sea, colgado. No, 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 no puede ser. No me pueden dejar aquí dentro. Tengo mucho por lo que vivir, muchas maldades que hacer. No puedo quedarme aquí, tengo que buscar alguna manera de poder escapar. Vale, a ver, tengo que tener alguna herramienta, segurísimo. A ver, oh, no. Maldita sea, es verdad, me quitaron todas mis armas. Vale, 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 parece ser que vamos a tener que improvisar. Si no tengo ningún arma, me da a mí que voy a tener que empezar a crearme algunas. Y voy a hacerlo muy rápido. No pienso quedarme ni siquiera una maldita hora aquí dentro. Y cuando salga de esta maldita cúpula de Berrock se van a enterar esos malditos aldeanos. Así que bueno, vale, voy a pillar esta madera por aquí y rápidamente me voy a hacer unos palitos. Nada con esto, me voy a hacer un pico y también me voy a hacer una pala. Así que venga, sin perder más el tiempo, voy a juntarme a esta pared más o menos y vamos a empezar a picar hacia abajo. Aunque espera, creo que sería buena idea recoger una antorcha. Pero claro, ¿dónde tenía yo una antorcha? Ah, está aquí, perfecto. Ok, pues venga, vamos allá. Voy a escapar de aquí. Esos malditos aldeanos no me van a dejar encerrado para nada. No, 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 un momento, no me digas que han cubierto todo el maldito suelo con Berrock. No, 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 esto no puede ser, por favor, dime que no. ¡No! Espera, un momento, estamos dentro de una cueva. Vaya, a lo mejor podemos encontrar alguna salida. Vamos, vamos, por favor, por favor. Si no me falla la intuición, deberíamos estar más o menos cerca de las paredes. Venga, vamos, por favor, no me puedo quedar aquí encerrado. ¡Eh, un momento! ¿Qué? ¿Esto es agua? ¿Hemos escapado? ¡Sí! No, 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 no. Maldita sea, también hay Berrock por acá, no. Espera, un momento, y si pico hacia abajo del todo, a lo mejor hay una salida. ¡No, no, 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 tengo que volver arriba y buscar alguna otra manera de escapar. Así que vamos a volver rápidamente. ¿Eh? ¿Un momento? ¡Eh, es la voz de Mauricio! ¡No, no, 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 no! ¡Espera, espera, Mauricio, ya voy! ¡Ey, ey, Mauricio, aquí estoy! ¿Me vas a decir que esto es una broma, verdad? ¿Que es un experimento social o algo así? Por favor, dime qué es eso. Ah, no, lo siento, Jardes, solamente venía a decirte que tienes la comida encima del techo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿La comida encima del techo? ¿Qué? ¡Uah! Un momento, ¿qué hace ese pan ahí? ¡Eh, un momento, hay un agujero! Bueno, Jardes, ahí tienes, disfrútalo, venga, nos vemos después. ¿Qué? ¡No, no, 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 espera, espera, espera! Tengo que aprovechar ahora que ha dejado ese maldito agujero abierto. Encima me han dejado pan, ¡qué asco! ¡Vamos, vamos, vamos, el agujero está abierto! ¿Qué? ¿Cómo que has dicho? ¡Ah, es verdad que el agujero está abierto! Venga, chicos, tomadlo. ¿Qué, qué? ¡No, no, un momento! ¡No, no, 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 esperad, por favor, no me podéis dejar aquí! ¡Sacarme, sacarme! Jardes, tío, que tú, no me resistiría mucho. ¿Qué? ¿Pero de qué hablas, idiota? Nos ha costado mucho poner estas paredes y nos gustaría que no las rompas para nada. ¿Que no las rompa? ¿Estáis de coño o qué? No, 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 escuchadme, os vais a enterar. Voy a pillar esto por aquí y ahora me voy a hacer un maldito pico de piedra. Y tú, Mauricio, aldeano asqueroso, para que te enteres voy a empezar a romper esta maldita pared. Y si no consigo romperla, por lo menos la voy a dañar. Así es lo que me dejes salir. Ay, Jardes, ya te he avisado que no podías hacer eso. Ahora te mereces un castigo. ¿Qué? ¿Cómo hay que hacer? Un momento, ¿y ese sonido? ¡Ah! 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 ¿Qué? Prepárate, Jardes. Ahí va otra TNT. ¡Madre mía, pues estáis locos! Así en la próxima no os dañarás nuestra esfera de berrot. ¡Ay, encima me encierro otra vez! ¡No! Mira, Mauricio, escúchame bien. Voy a encontrar la manera de escapar de aquí. Cuando lo consiga, os mataré a todos. ¡Ja, ja, 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 ja! Esto ya lo veremos, Jardes. ¿Qué pasa? Es una bonita noche. ¡Ah! Sí, 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 sí. Ya te vas a enterar. Pues muy bien. Ahora voy a tener que pensar en alguna manera de poder escapar de aquí. ¡Ah! ¡Un momento! ¡No, no, no! No puede ser. Se han dejado un maldito boquete abierto. Vale, vale. Un momento. Tengo que aprovechar esta oportunidad. Tengo que buscar la manera de poder escalar hasta ahí arriba sin que me detecten. Pero claro, para eso necesitaría utilizar el poder de alguna poción. Y por suerte yo tengo unas pociones escondidas aquí debajo. Espero que con un poquito de suerte no hayan tapado esa entrada secreta, porque si no ahora mismo estaré completamente acabado. Vamos a venir por aquí y vamos a intentar meternos por aquí en medio, ya que aquí abajo se encuentra una pequeña entrada secreta donde guardo pociones. Estas pociones las guardé en caso de que Jard se volviese loco algún día, pero bueno. Necesito encontrar una poción que sea lo suficientemente poderosa. Aquí tenemos busteo de salto, luego espectrite, ni siquiera sé lo que es esto. Velocidad, poder... No, 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 no necesito esto. ¡Oh! ¡Mirad! Invisibilidad. Justo lo que necesitaba. Ahora claro, necesito recolectar un poquito de materiales para poder escapar. Necesito acercarme a ese agujero lo más rápido posible. Así que creo que la manera más rápida en la que podemos conseguir eso es buscando en este pequeño agujero que hemos hecho antes. Y vamos a intentar recolectar la máxima piedra posible para crearnos herramientas. Vale, voy a recoger un poquito de piedra, más o menos unos 7 u 8. Y ahora voy a empezar a crearme el resto de herramientas de piedra. También además lo más primordial ahora mismo sería crearme unos cuantos palitos y ponerlos por aquí para craftearme una maldita hacha. Vale, ahora con esto voy a conseguir toda la madera que pueda. Para así poder conseguir muchos bloques rápidamente y poder escalar hacia ahí arriba. Y vamos a tener que tener mucho cuidado. No puedo permitir que me vean. En el momento en el que me estoy acercando a ese maldito agujero todo estará perdido. Así que venga, vamos a pillar un poquito más de troncos por acá. Y ahora los vamos a refinar absolutamente todos. Ya tenemos bloques suficientes. Ok, ahora con cuidado vamos a ponernos justamente debajo. Y vamos a crearnos una pequeña plataforma por aquí para poder escapar bien. Ahí está. ¡Ay Dios, no veo nada! Y lo peor es que encima me han privado de cualquier tipo de luz natural. ¿Cómo se les puede ocurrir esto? Pero bueno, eso no importa. Vamos allá. Ah, y un momento. Me tengo que tirar la poción. Así que gente, desearme suerte. Dale like para que nos salga bien esto. ¡Vamos allá! Un momento. Se están escuchando sonidos extraños. Esto no puede ser. ¡Pablo, ven aquí! Sí, Mauricio, ¿qué pasa? Se están escuchando sonidos muy extraños. Necesito que subas ahí arriba y que me digas qué es. Ah, sí, por supuesto. Ahí voy. Venga, vamos, vamos, vamos. Tengo que intentar guardar un poquito de silencio. Ahí tenemos el agujero. Ahora simplemente tenemos que acercarnos y meternos para adentro y escapar. Eh, un momento. No, 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 no. Escúchame, escúchame. Esto no puede pasar. Eh, un momento. Se me ha terminado la invisibilidad. No, no, no. Por favor, déjame salir. Oh, espera, espera. Me puedo crear una trampilla. Vamos, vamos, vamos. Voy a poner la trampilla por aquí. Ahí está. Y simplemente tengo que acercarme. Eh, espera. Un momento. ¿Qué haces, Jarder, aquí? No, no. Espera, Pablo. Ah, 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 no. Me dio corazón. Capullo, casi me matas. Ay, Dios mío, no. Por favor, no me cierres. Ah, ya me ha encerrado otra vez. Jarder, Jarder, Jarder. Parece ser que todavía no lo has entendido. Parece ser que vamos a tener que volver a castigarte por uno de estos intentos de escapismo. Ay, ¿de qué estás hablando, Mauricio? Y ahora mismo no me puedes castigar de ninguna otra manera. Oh, sí, ya te digo yo que sí. Espero que te hayas preparado físicamente, Jarder. Porque ahora vas a pelear contra mil zombies. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Mil zombies? ¡Ah, aquí te lo cierres! ¡Ah! No, 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 no. ¡Un momento! Esperad, esperad, yo no soy el enemigo. ¡Es él! ¡Ay, me cago en tabaquita! No, 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 espera, 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 espera. Son demasiados, son demasiados. Tengo que buscar alguna manera de cubrirme de todos estos malditos zombies. ¡Oh! Me cago en todo, me van a matar a este paso. Necesito conseguir un poquito de madera. Ahora me voy a hacer esto por aquí. Vamos, tengo suficientes bloques. ¡Ah, no! Ahí está, ahí está. Voy a cerrarme, voy a cerrarme. ¡Ay, no, los zombies van a romper la puerta! Espera un momento, ahora que lo pienso. La habitación que estaba debajo de mi cama. A lo mejor me puedo refugiar ahí abajo. Venga, vamos, vamos, vamos. Necesito, necesito esconderme aquí. Por lo menos hasta que pase la maldita marea de zombies. ¡Ay, Dios mío, está cubierto de bedrock! Necesito encontrar alguna maldita manera de poder escapar. Pero claro, la única manera de conseguirlos es rompiendo estos malditos bloques. Y ahora mismo no tengo absolutamente nada que me pueda permitir cumplir eso. Vale, voy a tener que pensar. Vamos, Harded, piensa, piensa, piensa. Tiene que haber algún maldito objeto, algún, aunque sea chiquitito, que me pueda permitir romper la maldita bedrock. Vamos, vamos, piensa, piensa. ¡Oh, un momento! ¡Se me ha ocurrido! No sé si lo sabéis, gente, pero hay un pico de esmeralda que te puede permitir romper los bloques más duros como la bedrock. Pero claro, encontrar esmeralda es demasiado difícil y mucho más ahora mismo que estamos encerrados en una maldita esfera. Pero bueno, no tenemos absolutamente nada que perder. Así que mirad, voy a romper estos bloques de hierro ahora mismo, ¿vale? Y voy a intentar hacerme un pico de hierro lo más rápido posible. Para así empezar a picar a máxima velocidad a ver si nos podemos encontrar esas esmeraldas. Lo único malo es que vamos a tener que picar mucho, mucho, mucho. Así que mirad, voy a subir por aquí arriba a ver si tengo algún tipo de horno. Por favor, que tenga, que tenga, que tenga. ¡Ay, mierda! Es verdad, no tengo ningún maldito horno. Bueno, parece ser que nos vamos a tener que craftear una mesa de crafteo por aquí y construirme el horno por acá. Ahora vamos a dejar esto por aquí arriba. ¡Ay, Dios! Voy a tener que sacrificar mucha madera. ¡No! Pero bueno, todo con tal de poder sobrevivir y escapar de aquí. ¡Estos malditos aldeanos cuando lo consigan las voy a matar! Aunque no, espera un momento. Eso sería tener demasiada piedad con ellos. Literalmente me han dejado aquí encerrado con una maldita manada de zombies. De esta no se van a poder librar. De hecho, tengo una idea. Cuando consiga ese maldito pico de esmeralda, voy a empezar a picar muchísimos bloques de bedrock. Así cuando consiga reunirme con esos malditos aldeanos, encerrarlos por completo dentro de una maldita esfera. Y así a la próxima se lo pensarán dos veces cuando intenten matarme. Así que espero que estéis preparados, aldeanos, porque mi venganza se va a venir demasiado dura. Muy bien, ya tenemos el hierro suficiente. Ahora nos vamos a hacer más palos por aquí y el piquito de hierro por acá. Ahora vamos a tener que empezar a picar muchísimo. A ver si con suerte nos podemos encontrar algunos cuantos bloques de esmeralda. Dos horas después. ¡Ay, Dios, estoy harto! Llevo dos malditas horas picando y todavía nada. Ya prácticamente me han gastado cuatro malditos picos de hierro. Se acabó, me voy a rendir. Parece ser que voy a tener que aceptar que jamás voy a poder escapar de esta maldita prisión. Todo lo que me espera son días fríos aquí atrapados en esta maldita cúpula de bedrock. Esperando a que me spawnen zombies, que me tiren TNT. Un momento, espera. ¡Ahí está la respuesta! ¡Maldita TNT, eso es! Tengo que intentar conseguir la maldita dinamita que me tiren los aldeanos. Y así podré utilizar toda la dinamita para empezar a destruir toda esta maldita cueva. Y solamente será cuestión de tiempo que me encuentre esos malditos horas de esmeralda. Oh, sí, sí, es un plan perfecto. Pero claro, ¿cómo puedo conseguir que me den tanta dinamita? Obviamente no me la van a regalar, así que voy a tener que planear cualquier cosa. ¡Uh, espera un momento! Acabo de acordarme que Mauricio no soporta que hagan comentarios de su nariz gigantesca. Así que a lo mejor vamos a tener que aprovechar esto. Lo primero de todo voy a intentar escalar hasta aquí arriba. Y voy a romper este techo de aquí para que así los zombies no me pillen. ¡Oye, Mauricio, ¿me escuchas? Ay, Dios, espera, parece ser que no me escucha. Vale, vale, voy a tener que acercarme cuidadosamente. Muy bien, vamos allá. ¡Eh, tú, Mauricio, ¿me escuchas? ¡Anda, Jardrez, has sobrevivido! ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal llevas el tema de los zombies? Pues lo llevo muy bien, gracias por preguntar. Ah, una cosa, Mauricio. ¿Qué? ¡Dime! ¿Qué tal fue tu última cita con Almudena? ¿Te dijo lo narizón que eres? Eh, Jardrez, ¿qué estás haciendo? Oh, nada, calamardo. Solamente estaba dando hincapié en lo grande que es tu maldita nariz. Oye, Jardrez, te estás pasando un poquito. Oh, vaya, qué raro que me estés hablando tan naturalmente. ¿No se te quedan los mocos un poquito trancados en tu maldita nariz? Ya lo pillo, Jardrez. Estás intentando enfadarme, pero eso no te funcionará. Ah, espera, ya lo pillo. Parece ser que la naturaleza te ha dado una nariz gigantesca para convencer lo pequeña que la tienes. ¡Ay, sí que te has pasado, idiota! ¡Ay, se acabó! Escuchadme, aldeanos. Empezar a lanzar ténetes sin parar dentro de la cúpula. Así Jardrez aprenderá a no volver a meterse con mi maldita nariz. ¡Eh, un momento, he funcionado! Los aldeanos están empezando a abrir agujeros, perfecto. Ahora tengo que venir rápidamente por aquí, voy a pillar esta antorcha. ¡Ahí está, la tenemos! Ahora venimos por aquí, pillamos un poquito de agua. Ahora solamente tenemos que quedarnos... ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡Cuidado, cuidado, esto es un maldito bombardeo! Voy a esperar, mirad, han muerto la mayoría de zombies. Perfecto, ahora tenemos que aprovechar y matar a los que quedan. ¡Venir aquí, desgraciados! Uno por aquí, otro por acá y hasta por aquí. Vale, vale, tengo que encontrar la manera de poder darle a una maldita TNT. ¡Oh, espera! ¡Aquí hay una! ¡Vamos, vamos, agua, agua! ¡Eh, espera un momento! ¡Oh, ahí está la TNT! Ahí está, ahora lo que tenemos que hacer es intentar hacer agua infinita para empezar a pillar muchísimos bloques de dinamita. ¡Eh, espera un momento! Aquí hay dos que no han explotado. Ok, ahí está, las pillamos todas. Y vamos a enfadar un poquito más a Mauricio para que me tiren unas cuantas más. Oye, Mauricio, ¿estás ahí? ¡Eh, sí, sigo aquí! ¿Todavía sigues vivo? Ah, sí, perdón, es que quería preguntarte. ¿Tú para rascarte la nariz utilizas tu brazo o un bate de béisbol? ¡Pero serás desgraciado al deanos matarlo! ¡Oh, muy bien, ahí está! ¡Está funcionando! Vale, vale, antes de que tiren las TNT vamos a venir por aquí. Vamos a recoger el resto del hierro y vamos a craftear muchos cubos. Muy bien, ahí está. Empezamos a hacer agua infinita. Necesitamos recoger 21 cubos. ¡Vamos, vamos, ahí está, perfecto! Ahora solamente tenemos que probar los suena. ¡Ahí están! ¡Vamos, vamos, vamos! Tenemos que cubrir todo con agua. Solamente necesitamos un poquito más. ¡Y ahí está, ya se ha activado! ¡Corre! ¡Oh, Dios, no! Espera, espera, ¿ha funcionado? ¡Eh, un momento! Vale, vale, mirad, mirad, tenemos un bloque. ¡Oh, sí! Ahí tenemos más bloques de dinamita, perfecto. Vale, pillamos unos cuantos más por aquí. Otros más, perfecto. ¡Eh, encima un aldeano será que ha ido el mechero, perfecto! ¡Oh, sí, 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 genial, genial! Ahora vamos a intentar mantener el silencio. Que Mauricio piense que me ha matado. ¡Es tu señora Járcez a no volver a meterse conmigo! Ya solamente tenemos que venir aquí dentro de mi casa y bajar por acá. Ahora vamos a intentar llegar por esta cueva lo más rápido posible y vamos a crear un pequeño agujero en el que vamos a meter todas las TNTs. Vale, ahí está, pillamos el pico y vamos a hacer un pequeño agujero muy, muy recto. Para que así sea prácticamente imposible que no aparezca ningún maldito mineral de esmeraldas. Ahora todo depende de que esta parte del plan salga bien, por favor, gente. Ahora necesito vuestro apoyo más que nunca. Comentar si creéis que lo voy a conseguir. Muy bien, vamos allá, vamos a empezar a llenar todo esto con TNT y vamos a llenar esto de aquí también. Muy bien, ahí está, empezamos a explotar rápidamente por aquí. ¡Corre, corre, corre! ¡Uy, Dios, Dios, Dios! ¡Madre mía! Espera un momento, ¿ya se ha explotado todo? Vale, vale, esperar, ahora necesito encontrar un poquito de esmeraldas. A ver, voy a pillar la antorcha esta, me la voy a poner en la segunda mano. Ahí está, por favor, esmeraldas, por favor. No, no me digas que no vamos a encontrar ni una maldita esmeralda. Dios, se acabó, gente. ¡No me lo quedamos! Ahí está, ahí está, vamos a recoger todas estas esmeraldas. Rápidamente voy a construirme una mesa de cafteo otra vez. Dios mío, ¿cuántas me he cafteado en este vídeo? Ahora vamos a poner esto por aquí. Voy a hacerme esto. Mirar, el pico de esmeralda. Así que muy bien. Ahora todo depende de este pico. Vamos allá. Espera, espera. No, 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 no. No me digas esto, por favor. No sé vosotros, pero yo no estoy viendo como si este bloque se estuviese rompiendo. Por favor, por favor, piquita, funciona, funciona. Vamos, vamos. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Hemos conseguido, hemos conseguido picar abajo de la cúpula! Ahora solamente nos queda escapar de aquí. ¡Maldita sea, Mauricio, te vas a enterar! Bueno, me da a mí que Jardet ya no está vivo, así que que haga un momento. Hola, Mauricio, ¿me echabas de menos? Espera un momento, Jardet, ¿cómo has conseguido escapar? Eh, Jardet, por favor, no me hagas nada. Oh, por supuesto que te voy a enterar ahora. Después de pasar muchas horas golpeando a Mauricio sin parar, decidí que tenía que vengarme del resto de aldeanos de una manera más creativa. Así que ahora había llegado mi momento de dar mi parte de la guerra. Por si no sabéis, hace unos días los aldeanos me encerraron en mi casa dentro de una cúpula de bedrock, así que he decidido hoy tomar venganza. Y lo tengo todo absolutamente preparado por aquí, dentro de este cofre. Como veis, tengo varias armas, además de unas cuantas granadas y por aquí tengo unos cuantos bloques de bedrock, ya que mi venganza se va a completar de esta manera. Básicamente vamos a dedicarnos a intentar capturar a la mayor cantidad de aldeanos que podamos y luego los vamos a encerrar todos en una cápsula de bedrock. Ya sabéis lo que dicen, ojo por ojo. Así que primero vamos a por el más importante de todos, el aldeano Mauricio, el cual fue el causante de meterme dentro de esa maldita prisión. Así que vamos a sorprenderlo un poquito. Muy bien, como justo ha empezado el día, seguramente todavía está durmiendo, así que vamos a meternos cuidadosamente dentro de su casa y vamos a intentar no hacer mucho ruido. Muy bien, vamos a ver, oh, mirarlo, está durmiendo. Ay, qué bonito, sería una pena despertarlo en estas condiciones. ¡Vamos, despierta! ¿Qué está pasando, Jardes? ¿Qué pasa? Ven conmigo, Mauricio, necesito que me acompañes a un lugar. ¿Qué, qué? ¿Pero qué está pasando? Nada, tú tranquilo, tú solamente continúa caminando. Perfecto, ahora vamos a por otro aldeano. Y muy bien, nos subimos aquí encima de las hierbas y vamos a intentar lanzar una pequeña granadita en su techo. Vamos para allá, uno para acá. Anda, mira, la puerta está abierta, perfecto. Pues una para adentro, oh, corre, tiramos otra por acá, uh, uh, ¡eh, pumba! Ah, ¿qué está pasando? Eh, Jardes, eres tú. Exacto, soy yo, Pablo, necesito que me acompañes a un sitio. Eh, vale, vale, pero ¿dónde me llevas? Oh, tranquilo, ya lo verás. Muy bien, desgraciados naizones, os he traído aquí porque voy a cobrar mi venganza el otro día. Que, espera un momento, ¿te refieres a la cúpula de Berrot? Efectivamente, amigo Mauricio, así que espero que os quedéis aquí quietecitos porque voy a empezar a hacer mi plan. Vosotros tranquilos, que esto termina en un momento. Eh, espera, Jardes, ¿qué tienes en la mano? Ah, esto nada, es solamente un poquito de Berrot de la cúpula en la que vosotros me metisteis. He tenido la molestia del coger un poco, así que espero que os quedéis quietecitos porque yo voy a completar la mía. Espera un momento, Jardes, piensa en lo que haces. No, 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 no voy a pensar una mierda y el que se atreva a moverse lo reviento. Recordad que tengo un lazo a granadas, el que se atreva a moverse se irá al otro barrio. Y ala, ya está, vuestra prisión está un poquito terminada. Ay, Jardes, me cago en todo, sáquenos de aquí. El plan de meterte dentro de una cúpula fue mía, ¿verdad, Pablo? Sí, sí, tienes que hacerle caso, ¿vale? No nos metas a todos en este plan. Me la recontra, suena lo que penséis. Todos vosotros tuvisteis algo que ver. Algunos de vosotros me pusisteis TNT, otros zombies, así que vosotros os vais a quedar aquí dentro hasta que yo lo diga. Y por supuesto voy a disfrutar un poquito torturándoos. ¿Qué mierda tienes dentro de la cabeza? Oh, tengo cosas muy divertidas. Ahora vengo, un momentito. Muy bien, lo primero de todo, voy a poneros un poquito de agua para que os ahogéis. ¡Ey, ey, ey, Jardes, para! ¡Ey, ey, tú, idiota! Te intentabas escapar, ¿eh? ¡Sí, maldito, déjanos salir! Oh, no, ya os digo yo que no. Vosotros solamente esperar, ahora vengo. Voy a hacerles unos cuantos arreglitos a vuestras casas, espero que nos importe. ¿Qué? ¿Nuestra casa? ¡No, Jardes, vuelve! Bueno, va siendo hora de hacer un poquito de las cosas que más me gustan, que es explotar. Así que vamos a poner un poquito de TNT en la casa de Mauricio, vamos a darle al botoncito y vamos a empezar a rodearlo todo para que explote de una manera maravillosa y que su casa se vaya a la mierda. Luego la casa de Roberto también estaría bastante bien que la explotásemos un poquito. El castillo que se compró Pablo hace unas cuantas semanas también molaría explotarlo. Y además haciéndolo en el aire y esto... ¡Bumba! ¡Ay, Dios, casi me reviento, pero no pasa nada! Estamos cumpliendo nuestro objetivo. ¡Ay, no! Vale, escuchadme, Aldanos. Tengo un plan para escapar, pero tendremos que esperar al anochecer. ¿Qué? ¿Cómo que al anochecer? Eso es mucho tiempo. ¿Por qué no escapamos ahora? Pablo, si escapamos ahora, Jardes, no tardará en matarnos. Tenemos que tener paciencia. Yo os explicaré mi plan más tarde. Y por supuesto, el molino también se va a ir al carajo. ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo me encanta mi trabajo! ¡Me encanta explotar cositas! ¡Ay, ahora que lo pienso después de explotar durante varias horas es que le quita la gracia a todo, la verdad! Tendría que pensar en nuevas formas de torturar al resto de aldeanos. ¡Uh, se me ha ocurrido una cosita! Muy bien, pues ese es el plan. ¿Ha quedado claro? ¡Ey, Mauricio! ¿Qué? ¡Os he traído un coleguita! Espero que disfrutéis de su compañía. ¡Venga, nos vemos después! ¡Ay, no, Jardes! ¡Sácanos! ¡Sácanos! ¡No, Mauricio! ¡Nos voy a sacar! ¡Ay, me ha entrado un poquito de sueño! ¡Me voy a echar una siesta! ¡Luego hablamos, chavales! ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo estoy disfrutando de esta maldita venganza! Voy a empezar a pensar en bastantes planes para poder matarlos más tarde. Ya que por ahora este es el plan. Voy a torturarlos sin parar hasta que de repente toda su cordura se caiga por completo. Entonces así será más divertido acabar con ellos. Bueno, vale. Voy a irme a dormir que ya estoy un poquito cansado. Luego continuaremos con el disfrute. ¡Vamos, muere, maldito bicho! ¡Oh, Dios! Me cago en la madre. No puedo quearme quejar de nos esté haciendo esto. ¿Por ahora qué vamos a hacer, Mauricio? ¿Cómo vamos a escapar de esta maldita cúpula? Tranquilízate, Pablo. Te estás poniendo estérico. Tranquilízate, Pablo. Te estás poniendo demasiado nervioso. ¡Ay, maldita carne! ¿Cómo no voy a estar nervioso? ¡Nos estamos quedando sin aire! ¡Aquí no hay ningún sitio para respirar! ¡Que te calles, Pablo! ¿Has traído lo que yo te dije? Eh, sí, claro. He traído la estatua de aldeanos. ¿Pero para qué quieres que la utilicemos? Mira, Pablo, necesito que me escuches atentamente. ¡Todos vosotros necesito que me escuchéis! Antes de que Harden me capturase, conseguí recoger un pico de Berrok. Por esto podremos escapar. ¿Qué? ¿Hablas en serio? ¿Y por qué no hemos escapado antes? Yo te lo he dicho. Si Harden se enteraba de que hemos escapado, iba a recoger sus armas. Y a nosotros no nos habría dado tiempo a recoger las nuestras. Así que ahora tenemos que intentar hacer un plan de camuflaje y utilizar esas estatuas de aldeano que han recogido para dejarlas por aquí. Pero a mí no me gusta luchar. Sí, tío, yo no me quiero enfrentar a él. Ay, malditos cobardes. Ya, ya sé que no queréis enfrentaros, pero da igual. Solamente necesito salir yo y el resto podéis iros a vuestra casa. Ah, menos mal. Ah, no, tú no, Pablo. Necesitaré tu ayuda. Ay, joder, tío. Bueno, sin más tiración, vamos a escapar de aquí. Eh, espera un momento, Mauricio. ¿Y ese bloque de Berro que tienes en la mano? Ah, este bloque. También se lo robé a Harden de su bolsillo. Esto lo utilizaré más adelante. La verdad, no sé quién es más psicópata. O tú o él. ¿Has dicho algo? ¿Qué? No, 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 no. Perfecto, eso pensaba. Muy bien, vamos a escapar de aquí, aldeanos. Y tener mucho cuidado. En el momento en el que salgamos de aquí vamos a tener que empezar a correr como malditas leguas. Eh, Mauricio, se dice yeguas, no leguas. Cállate, me has distraído. Ay, maravillosa libertad. Muy bien, aldeanos, venga a salir. Venga, vamos, vamos. Los últimos de todos. Muy bien, Pablo. ¿Has terminado de poner los señuelos? Ah, sí, sí. Están justamente ahí dentro. Perfecto. Ay, Dios mío, qué mal rollo dan. Pero aún así son exactamente iguales a nosotros. Perfecto. Muy bien, ahora solamente nos queda colocar estos dos de perro por aquí. Ya está. Bien, acompáñame, Pablo. Vamos a empezar a poner en marcha nuestro plan. Ay, ay, espera un momento, Mauricio. Ay, ¿cómo que nuestro plan? ¿A qué te refieres? No tengo absolutamente ni idea de lo que quieres hacer. Oh, tranquilo, Pablo. Ya te lo explicaré. Vamos a vengarnos de Hardware por todo lo que nos ha hecho. Y a ver, ¿acaso no piensas que a lo mejor él sí que tiene un poquito de razón? A lo mejor nos pasamos con eso de la cúpula. Pablo, ¿me estás diciendo que te estás poniendo de lado de él? Ay, no, no, no. Perfecto, entonces sígueme y cállate la boca. Ocho horas más tarde. Oh, buenos días. Otro maravilloso día para torturar a los malditos aldeanos que me han hecho la vida horrible estas últimas semanas. Así que mirad, gente, por aquí tengo bastantes TNTs a las cuales vamos a tener que utilizar para la siguiente trampa. Uy, os preguntaréis, ¿qué es esto de aquí? Pues mirad, es una TNT que equivale por 10. Y lo que vamos a hacer va a ser meterlo dentro de la cúpula de Berro. Así a ver cómo se van a escapar de esta maldita trampa. Madre mía, ¿cómo voy a disfrutar de esto? Esto ya va a ser la última vez en la que un maldito aldeano se atreva a enfrentarse a mí. Así el resto de criaturas asquerosas que viven en el maldito reino se lo pensarán dos veces. Ya estoy cansado de que cada día que pase ocurra una estupidez mucho más estúpida que del día anterior. Oh, qué maravilla ver la casa de Pablo destruida. Así que bueno, tenía pensado torturarles un poquito con la TNT, pero sabéis que creo que va siendo hora de poner fin a su sufrimiento. Vamos a poner directamente la TNT de por 10 y ya está. Quiero ver sus reacciones al ver que su vida se va a terminar. Oh, espero, un momento, casi se me olvida. Siempre es bueno tener guardado un cofre secreto pero que puedes esconder cosas que necesitas, como por ejemplo el pico de berro que necesito ahora mismo. Si no, sería imposible abrir esta maldita berro. Así que bueno, vamos a abrir una pequeña abertura por aquí y vamos a empezar a disfrutar con el show. Hola aldeanos, ¿me echabais de menos? Yo sé que sí. Bueno, ¿sabéis qué? Lo he estado pensando y creo que no os voy a hacer sufrir más. ¿Estáis viendo esto? Es una TNT por 10. Oh, mirad, no tenéis palabras, ¿verdad? Por supuesto, lo entiendo. No pasa nada, haremos esto rápido. Vamos por allá y lo encendemos. ¡Vamos, vamos, corre! 3, 2, 1 y... Bueno, se acabó la vida de estos aldeanos. Vamos a ver cómo están sus malditos cadáveres. ¡Un momento! Espera, espera, espera. ¿Qué está pasando? Que no se han movido. Espérate. Vamos a tirar otra TNT. Un momento. Un momento. La TNT está atravesando ese maldito... ¿Qué? Oye, oye, vosotros. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué nos estáis moviendo? Un momento. ¿Mauricio? Pablo, ¿dónde estáis? ¿Estáis escondidos en algún lugar? Venga, vamos a mostraros. No, es imposible. Aquí no pueden estar escondidos. Espera, ¿por qué sale un recuadro aquí? ¡Un momento! ¿Esto qué es? ¿Es una maldita estatua de aldeanos? Un momento. No, 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 no. ¡Espera! Me han engañado. Se ha escapado de la maldita prisión. No, no, no. Esto es muy malo. Esto es muy malo. No, no, necesito escapar de aquí lo antes posible. Espera, ¿por qué estoy picando? Si puedo tirar para arriba. ¡Me cago en vosotros, aldeanos! Me habéis vuelto a jugar. ¡Fuera de mi inventario! ¡No quiero tenerte! ¡Ay, Dios! ¿Dónde se habrán metido esos malditos aldeanos? O sea, un momento, ¿qué? ¡Hola, Jardez! ¿Qué tal estás? Mauricio, ¿con qué estás ahí? Un momento. Esa es... ¡Exacto! ¿Sabes quién es, verdad? Esa es... ¡Eh, es mi gatita! ¡No, no, no! ¡Mauricio, ¿qué has hecho con Koa? ¿Por qué la has secuestrado? ¡Me cago en la madre! ¿Por qué no van a secuestrar a mi maldita gata? ¡Eh, tú, Mauricio, escaloso! Me cago en todo. Como le hagas algo a mi gata, te reviento. ¡Eh, Koa, Koa, hijo mío, estás bien! ¡Ay, Dios mío, Mauricio! ¡Me cago en todo! ¡Ajitos por mí y yo libero a tu gatita! Ah, ok. ¿Y si no me sale de las narices? ¡Entonces diré Dios a Koa! ¡Pablo, ven aquí! Eh, Mauricio, no estoy muy de acuerdo con este plan. ¡Me da igual lo que digas! ¡Vamos, baja, Koa! ¡Eh, no, no! ¡Espera, espera, Mauricio! ¡Ay, vale, vale! ¡Haré los trabajos que a ti te dé la gana! ¡Oh, ¿hablas en serio, Hardred? ¡Sí, sí, hablo en serio! ¡Perfecto! Y recuerda que como falles un poquito, Pablo matará a Koa. ¡Ay, vale, vale, entendido! ¡Perfecto! ¡Pues manos a la obra! No, Mauricio, ni de coña voy a recoger todos tus cultivos. ¿Has visto todo esto? Literalmente voy a tardar horas sin poder hacerlo. Espera, ¿te me estás poniendo rebelde? Sí, sí, es que hacer esto es imposible. Es demasiado trabajo para mí. Ah, bueno, pues entonces no sé, diga más. Bueno, Pablo, ¿has escuchado eso? ¡Mata a Koa! ¡Ay, vale, Mauricio, ahí yo voy! ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Espera, Mauricio, vale, vale! ¡Haré el trabajo! ¡Perfecto, Hardred! ¡Parece ser que nos vamos entendiendo! ¡Así que venga a trabajar! ¡Vale, vale! Pues nada, si tengo que recoger los puñeteros cultivos, tendré que recogerlos. Oye, Mauricio, ¿no tienes una azada o algo así? Eh, no, a ti no, bicho. ¿Qué? Para mí, vale, vale, pues lo recogeré con la puñetera mano. Y que no se te quede absolutamente nada, ¿vale? Que no quiero que se quede ni una mínima semilla dentro del agua. ¡Ay, que sí, Narizón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué me has dicho? ¿Qué? No, 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 nada, nada. ¡Perfecto, eso pensaba! ¡Ay, Dios, tengo que encontrar la manera de liberar a Koa! Ese maldito Mauricio no me va a quitar la vista de encima. Tengo que encontrar alguna manera de poder distraerle. ¡Un momento! Podría aprovechar una de estas TNTs por 10. Y a lo mejor así podría distraer a Mauricio lo suficiente para empezar a salir corriendo. Aunque no, espera, él tiene el teléfono. Vale, no, no tenemos que buscar otra manera de poder distraerle. ¡Oh, vale, sí me ha ocurrido una cosa! ¡Eh, eh, Mauricio, una cosa! ¡Ay, dime, Harder, ¿qué pasa ahora? Es que me duele muchísimo la mano, de verdad. Ahora mismo la tengo súper dolorida. ¿Acaso ves con cara de que me importe? Ponte a trabajar. ¡Ay, por favor, Mauricio, de verdad! Necesito esto, si no tus cultivos estarán bastante amañados cuando los consiga. ¿Qué? ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Sí, sí, no lo sabes. Es que los cultivos tienen un efecto bastante especial. Si los recoge una mano que está algo rota, pues entonces se marchita más rápido. No sé si lo sabías. Ajá, sí, ya lo veo. No, no, de verdad, en serio. O sea, mira, por ejemplo, esta... Esta no sé lo que es, ¿vale? Pero esta cosa. Si te fijas tiene unos píxeles más negros de lo habitual. Tienes que quererme. Ajá, vale, ¿y qué quieres hacer? Ah, no, pues eso, irme a mi casa y recoger una azada. Solo una azada, ¿verdad? Sí, sí, te lo juro, solo una azada, solo una azada. Ay, vale, muy bien, acompaña, eh, muy cerquita mía, que no te pierda la vista. No, sí, sí, puedes confiar en mí. Vale, gente, ahora vamos a empezar con el plan. Dale like para apoyarme en esta situación, va a ser muy duro. Muy bien, vale, explícame, ¿dónde está la azada? Ah, está en el cofre que está ahí dentro, a la derecha. Muy bien, pues entonces te lo voy a recoger yo. Vale, vale, tenemos que aprovechar. Voy a recoger, aquí están las granadas. Eh, oye, Jardez, me has engañado, aquí solamente hay TNT. Ah, sí, perdona, es que me he equivocado, es en este cofre de aquí, el de arcoiris. Vale, muy bien, a ver... Ay, pero ¿por qué tienes tanta TNT? Eh, lo siento, es que es algo mío. Eh, bueno, aquí tienes la azada. Oh, genial, muchas gracias. Venga, vamos, no tenemos tiempo que perder, vamos a trabajar. Sí, sí, vamos a trabajar. Perfecto. Ahora simplemente tenemos que intentar distraerle cuando menos se lo espere. Bueno, venga, va, vamos, vuelve al trabajo, que esa cosecha no se va a hacer sola. Perfecto, perfecto, yo te haré caso. Muy bien, ahora tenemos que intentar acercarnos a esta parte del muro. Voy a hacer como que recojo las zanahorias. Y ahora tenemos que intentar tirar la granada por el otro lado. Vale, nos acercamos por aquí. Vamos a intentar meterlo ahí dentro justo. Ey, Jardes, ¿qué haces? ¿Por qué no trabajas? Eh, no, no, nada. Estaba, estaba cultivando las zanahorias. No te quiero ver siguiendo haciendo el vago, ¿vale? Y ponte a trabajar de una puñetera vez, que tú sabes cómo hacerlo. No, sí, 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 por supuesto. Vale. Nos vamos a acercar cuidadosamente. Vamos a esperar a que Mauricio mire a otro lado, ¿vale? Está mirando hacia allá. Vamos para allá, lo metemos dentro. ¡Uy, no, no, no! ¡Espera! Mierda, 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 no tengo que tirar otra rápido. ¡Ey, está metida adentro, vamos! Ey, Jardes, me cago en todo, ¿qué has hecho? ¿Qué, qué, John, John? Yo no he hecho nada. No me engañes, ¿qué has utilizado esta vez? Venga, vamos, dímelo. De verdad, Mauricio, no te estoy mitiendo, de verdad. Ey, Mauricio, esto es una emergencia. ¿Qué? ¿Qué pasa, Almudena? Una granada herida a uno de los ancianos de la aldea. Tienes que venir conmigo ahora mismo. ¿Qué, qué? Pero es que no puedo. No quiero excusas. Venga, vamos, va. Uy, vale, vale, de acuerdo, Jardes, quédate aquí quieto, ¿vale? Sí, sí, puedes confiar en mí, Mauricio. Nos vemos después. Y no salgas de aquí, ¿entendido? Que sí, que sí, tú tranquilo. Voy a seguir trabajando perfectamente mientras tú vas haciendo lo otro. Perfecto, ahora tenemos que ir muy rápido hacia donde está Koa. Y vamos a tener que amenazar a Pablo para que libera a nuestra gatita. O bueno, mejor dicho, mi gatita, no es vuestra, es mía. Ay, de verdad, lo siento, Koa, esto no ha sido plan mío, ha sido culpa de Mauricio. Ay, ¿por qué le hago caso en estas cosas? ¿Por qué siempre Jardes y él tienen que llevarse mal? Pablo, escúchame, desgraciado, como se te ocurra llamar a Mauricio, te corto el cuello. Ay, ¿qué pasa, Jardes, qué pasa? Ve a la maldita jaula y ábrela. No se te ocurra tocar ese maldito telefonito, si no ya sabes lo que pasará. Pepe, pero Mauricio me ha dicho que... Mauricio está indispuesta ahora mismo. Ahora yo tengo el control, libera a mi gatita ahora mismo. Ay, vale, 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 te haré caso, Dios. ¿Por qué siempre me metéis en vuestros problemas? Vale, vale, ya está, ya está liberada. ¿En serio? ¡Oh, genial! Venga, vamos, ven, Koita. Aquí está, vuelve con papi, por favor. Venga, vamos, baja mi niña, ahí está, perfecto. Vuelve a casa con mi madre y luego voy a visitarte, ¿vale? Venga, nos vemos después. Y tú, Pablo, no se te ocurra decirle nada, Mauricio. Que no, que no, que no voy a decirle nada, déjame en paz ya, por favor. Ay, vale, genial. Después de muchos días de estar enfadado, decidí hablar con Mauricio para intentar arreglar las cosas. Pero todo cambió cuando un día, de repente, todos los aldeanos desaparecieron. Vale, por aquí tenemos nuestra azadita y perfecto, gente, ya estoy preparado para ir a trabajar hoy. Hoy me toca cultivar un poquito de cosas, ya sabéis, en el típico huerto que ya habéis visto en varios vídeos. Tengo ganitas, la verdad, esto es uno de esos pocos días en los que me apetece trabajar. No sé por qué, pero como que todo está demasiado bonito, ¿no? Las nubes están bastante bien alineadas, el cielo muy azul y... Eh, un momento, ¿no ha venido nadie a trabajar? ¿Qué está pasando? No me digas que hoy he sido el único que ha venido a trabajar. Eh, un momento, espera. Esto es muy raro, ¿por qué el huerto se ha quedado a medias? No hay ni siquiera una sola semilla plantada. Esto no tiene sentido, por lo menos Mauricio habría plantado alguna que otra semilla. Un momento, voy a visitar a Mauricio, a ver qué pasa. Que bueno, ya sabéis que Mauricio es el aldeano con el que hablo en todos los vídeos, ¿eh? ¡Oye, Mauricio! Mauricio, escucha, no ha venido nadie a trabajar. Eh, ¿por qué no hay nadie? Espera, esto se me está haciendo demasiado raro. Voy a visitar a Pablo, a ver si saben dónde se han ido. ¡Oye, Pablo! Escucha, una pregunta. ¿Por qué las puertas están abiertas de Pablo? ¡Un momento! ¡No me digas que Pablo tampoco está! Ah, no, espera, si esta era su calavera favorita. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué de repente no hay ni un solo aldeano en la villa? ¡Almudena, Almudena, por favor, dime qué estás! ¡Ay, tampoco está! ¡Ay, esto no tiene sentido! ¿Qué está pasando? No puede ser que los aldeanos me hayan abandonado aquí a mi suerte. No, 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 seguro que en el reino tiene que haber alguien. O sea, literalmente el reino es como 500 veces más grande que este lugar. O sea, ¿tiene que haber alguien sí o sí? ¡Me cago en la madre! ¡No hay absolutamente nadie! ¿Por qué me habéis abandonado? No, un momento, espera. A lo mejor los aldeanos no me han abandonado. No tiene sentido alguno. A ver, sí que es verdad que yo destrozo el reino cada dos por tres, pero igualmente no tiene sentido que se hayan ido todos. El reino ha avanzado demasiado como para que de repente me dejen aquí tirado. No, 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 esto no tiene buena pinta. A lo mejor no es que ellos se hayan ido, sino que alguien les ha secuestrado. Puede que sea la idea más estúpida que haya tenido en mi vida, pero bueno. Creo que podría empezar a buscar algunas pistas para saber a dónde se han ido. O por lo menos saber quién les han secuestrado. Vale, pero si yo fuera un aldeano secuestrado, ¿por dónde empezaría a buscar? Vale, voy a empezar a buscar por la casa de Mauricio, ¿vale? Ya que es mi amigo más cercano. Tengo que mirar cuidadosamente, no puedo perderme de absolutamente nada. ¡Eh, un momento! Parece ser que las cañas de azúcar están recién quitadas. Pero esto no tiene sentido, Mauricio por lo menos las habría dejado plantadas. A lo mejor cuando los secuestraron soltó estas cañas de azúcar sin querer. Vale, ya tenemos una pista, me la voy a quedar. Y vamos a buscar a ver si hay otra por aquí. ¡Oh, un momento! Esto parece ser que es tierra bastante compacta. A lo mejor han arrastrado a Mauricio por aquí. Vale, vamos a buscar a ver si hay más tierra. ¡Oh, mirad! Hay más tierra por aquí. Por lo cual, si mis cálculos no fallan, debería haber... ¡Otro aquí cerca! ¡Oh, sí, sí, sí! Ya estoy empezando a dar con las pistas. Venga, vamos, otro trocito. ¡Oh, ahí está! A lo mejor estos son trozos de tierra en los que Mauricio se resistía o algo así. A lo mejor lo han metido dentro de una bosa. ¡A lo mejor lo van a matar! ¡No, espera un momento! Tranquilízate, Jardet. Tengo que mantener la cabeza fría. No puedo sucumbir a la locura. Muy bien, por aquí tenemos otro trocito de tierra. Por aquí tenemos otro. ¡Me da a mí que estamos cerca de averiguar todo esto! ¡Eh, eh! Un momento. ¡No, no, no, no! ¡Espera, espera! ¡Ay, no! La tierra se termina justamente aquí. Justo empieza la arena. No, un momento. Vamos a perder completamente la pista de Mauricio. A ver, tenemos un poquito más de tierra aquí. A lo mejor podemos encontrar. No, 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 no. No hay ningún rastro más. ¡No! No puedo perder a Mauricio. Tengo que encontrar alguna pista. Vamos, vamos, vamos. Por favor. Eh, un momento. Recuerdo este lugar. Espera, si no recuerdo mal, por aquí arriba se podía ver... ¡Oh, mirad! ¿Eso es una especie de techos o algo así, verdad? ¡Oh, es verdad! Se me había olvidado. Mi reino vive al lado de otro mini reino. A lo mejor podemos preguntar a la gente que vive allí si han encontrado pistas o han visto a algunos aldeanos moviéndose. O peor, si han encontrado a alguien llevando aldeanos. ¡Uy! Se me ponen los pelos de punta. Aunque no tengo pelos. Bueno, da igual. Y mira, aquí al lado del reino tenemos otra casa. A lo mejor podemos visitarla después si no encontramos las suficientes pistas. ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas! ¡Hay alguien! ¡Necesito ayuda! ¡No, no me digas que aquí tampoco hay nadie! ¡Ay, por favor! ¡Esto no tiene sentido! ¡Ni siquiera hay un maldito aldeano! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Me voy a volver loco! ¡¿Por qué no hay nadie hoy?! ¡Uy! ¡Por favor! ¡No me trajes! ¡Llévate lo que quieras! ¡¿Qué?! ¡No, no, no! Tranquilo, tranquilo. No vengo a robar. ¡Ay, menos mal! Pensaba que no iba a encontrar a ningún aldeano. ¡Uy! ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Por qué has venido a mi casa? Nunca te he visto en el reino. ¿Quién eres? Ah, sí. Lo siento. No me he presentado. Yo vivo en el reino que está aquí a la izquierda. Y es que ha pasado una cosa muy extraña. De repente todos los aldeanos que vivían ahí han desaparecido. ¿Qué? ¿Estás de broma? ¿Todos los aldeanos? Sí, al igual que en esta aldea. ¿Qué ha pasado? ¡Ah, no, no, no! Es que hoy han hecho una excursión en la montaña y a mí no me gusta bastante, por eso no he ido. ¡Uf! Vale, es un alivio escucharlo, la verdad. También quería preguntarte. ¿No has visto a los aldeanos de mi aldea yéndose por algún lugar en específico? O a lo mejor has visto a alguien llevándoselos, ¿no? Eh, pues no, la verdad no me suena. Llevo todo el día aquí dentro de casa. Ay, bueno, muchas gracias. Seguiré buscando. Pero creo que hay una persona que sí que podría ayudarte. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Hablas en serio? ¿Quién podría ayudarme? Es un viejo loco que vive en la aldea de aquí detrás, pero te recomiendo tener cuidado con él. ¿Qué? ¿Cuidado con él? Tranquilo, me la sé apañar yo solo. Yo que tú por si acaso recogería algunas cuantas armas. No vaya a ser que quiera matarte. Ah, bueno, vale. Ah, Dios, ahora mismo no tengo ningún arma. No sé qué podría llevar para defenderme. Oh, tranquilo, te puedo prestar mis armas. ¿Qué? ¿En serio? Oh, pues muchas gracias. ¿Dónde están? Están en el cofre, ahí debajo de las escaleras. Oh, genial, muchas gracias. Vamos a ver. Oh, mira, tenemos una espada, algunas cuantas flechas, un arco y un poquito de comida. Me vendrá bien. Pues muchas gracias, amigo. Es la primera vez que conozco a un aldeano tan amable. Nos vemos. Lo mismo digo, señor calabaza. Tenga cuidado. Hay gente bastante peligrosa ahí afuera. Ah, sí, lo tendré en cuenta. Muchas gracias. Hasta luego. Muy bien, pues parece ser que ya hemos conseguido algo de armamento. Me vendrá bastante bien para poder defenderme, en caso de que encontremos a la gente que ha secuestrado a los aldeanos. Aunque la verdad no sé por qué me ha mencionado que la persona que vive allí está bastante loca. Nunca he visto a nadie que viva en ese lugar. Pero igualmente creo que solamente tendremos una manera de descubrir qué está pasando. Muy bien, vamos a tener cuidado acercándonos por aquí. No vaya a ser que llamemos la atención. Se supone que el abuelo ese raro vive por aquí cerca, pero por ahora no estoy viendo absolutamente nada. Vale, vamos a acercarnos con cuidado por aquí. Vamos a mirar por la ventana y no parece ser que haya nadie. Vale, tengo una idea. Con cuidado vamos a acercarnos por aquí. A ver... ¡Ay, Dios mío! A ver, quería haber abierto la puerta de una manera más sigilosa, ¿no? Pero bueno, no importa. A ver, hola, abuelo. ¿Estás aquí? No hay absolutamente nadie. Tampoco hay aldeanos en este lugar. Vale, pues me da a mí que solamente me queda una casa. Espero por favor encontrar a alguien. Porque si no, nunca podré recuperar ni a Mauricio, ni a Pablo, ni a Almudena, ni a ninguno de los otros aldeanos. Y a ver, la gran mayoría me caían fatal, pero da igual. Son mi familia. Tengo que salvarlos. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien? Ay, venga ya en esta casa no hay nadie. Espera un momento, ¿he escuchado como madera moviéndose? Espérate que todavía queda un piso. ¡Hola, hola! Eh, eh, pero bueno, si no hay nadie. Venga, queda otro piso, pero absolutamente nadie, ¿verdad? ¡Claro que no! No hay aldeanos, no hay abuelo. ¿Ahora qué se supone que voy a hacer? Ay, ¿sabéis qué, gente? Creo que se acabó. Voy a tener que acostumbrarme a vivir solo porque creo que nunca voy a recuperar a mis amigos. ¡Cabalá! Vaya, vaya, vaya. Parece ser que ha venido otro secuestrador a cubrir a su amigo, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿A qué se refiere? No te hagas el tonto. He matado a tu amigo porque quería secuestrarme a mí también y ahora te voy a matar a ti. ¡Qué! Espera, señor, un momento. Yo soy ningún secuestrador de estos. Yo solamente he venido en busca de ayuda. Yo también he perdido a mis amigos aldeanos. ¿Te creas que soy tonto, chaval? A mí no me vas a engañar. O sea, mírate, tienes pinta de asesino que flipas. A ver, sí, vale. Soy asesino, pero no de aldeanos. Tienes que creerme. Espera, ¿no eres uno de sus compañeros? Es que con esa máscara de calabaza sí que lo pareces. ¿Qué? No, esta es mi cabeza. Ah, pues en este caso, bienvenido al equipo, colega. Vamos a recuperar a los aldeanos. Ven, sígueme, necesito tu ayuda. Ah, genial, muchas gracias. Un momento, ¿estás desnudo? Te comento, chaval. Hace unos años vinieron unos secuestradores y se llevaron a todos los aldeanos de aquí. Y a mí me dejaron aquí solo por no ser uno de ellos. ¿En serio? ¿Y hace cuánto que pasó eso? Treinta años enteros. Y he estado preparando el momento perfecto para ejecutar mi venganza. Y tú me vas a ayudar. ¿Qué? Espere, ¿por qué yo? Yo solamente quiero buscar a los de mi aldea. Ay, pues es muy sencillo, chaval. Yo ya me he quedado con un cuerpo bastante viejo, pero tú, tú tienes un cuerpo de joven. Tienes todas las fuerzas para poder ayudarles. O sea, es que mírame, me he quedado en los huesos. Este cuchillo es de mentira. Apenas puedo cortar un salchichón con esto. Ay, vale. Pues si es verdad lo que dice, necesitaré más armas. Porque según me ha dicho, hay varios secuestradores. Tendré que enfrentarme a ellos. Exactamente, chaval. Ven, acompáñame. Hoy es el que va en día. Te vas a quedar hasta los dientes de armamento. Ay, Dios mío. Esto me está volviendo loco. Por favor, dale like para compensar mi sufrimiento. Mira, chaval, no se lo digas a nadie, pero aquí dentro de este cofre guardo lo necesario que vas a tener que utilizar para salvar a tus amigos. A ver, vamos a ver. ¡Oh, Dios! ¿Pero esto qué son? Son muchas armas. Oye, una pregunta, abuelo. ¿De dónde has sacado esto? Ay, lo saqué de mis buenos años en la marina. ¡Pero eso no importa! Venga, vamos, chaval. Recoge todo. No vaya a ser que nuestros colegas mueran. Oh, sí, sí. Tienes razón. Vale, ok. Vamos a llevarnos todas estas armas, que también hay granadas y todo. Dios, este abuelo está demasiado loco, además. Parece ser que tenemos aquí una especie de armadura. Oye, abuelo, ¿esta armadura qué es? Ay, esa es una armadura especial de camuflaje. Te servirá para poder escabullerte por sitios oscuros. Eh, pues tiene sentido. A lo mejor me queda bien. Vamos a ver. ¡Oh, Dios! ¡Qué guapo, además! ¡Oh, se me cambia toda la vista! Oye, pues no te voy a mentir. Queda bastante guapo, eh. Tiene un diseño muy guay. Hombre, por supuesto, chaval. ¿Qué te esperabas? ¿Que esto fuese marca blanca o qué? ¡Uy, espera, que ahora viene el bólido! Vas a flipar. Esto sí que es un camión de guerra. ¡Oh, no me lo quiero! ¿Pero me va a enseñar su vehículo? Dios mío. Y me lo voy a pasar increíble. A ver, sí que es verdad que mis amigos están secuestrados, pero no importa. Dentro de lo que cabe, mientras les ayudamos, tengo que pasármelo bien, ¿no? Así que venga, vamos a bajar. ¡Un momento, abuelo, espérame! Oh, Dios, a saber cómo va a ser su coche. Seguro que es una maldita locura. A lo mejor es un tanque o algo así. ¡Oye, abuelo, ¿por dónde te has metido? ¡Espérame! Venga, vamos, chaval, acompáñame. Vas a alucinar. Oh, Dios mío, tengo muchas que... ¿Eh? ¡Mira esta belleza! Es increíble, se llama Bessie, es mi niña. Ay, pero vamos a ver, abuelo, ¡es un carrito de golf! Sí, lo sé, es una bonada, ¿verdad? Ay, bueno, vale, supongo que me servirá. Muy bien, chaval, escúchame atentamente. ¿Ves el castillo que está allí al fondo? Eh, sí, lo estoy viendo, ¿por qué? Muy bien, pues tendrás que ir a una ciudad destartalada que se encuentra muchos kilómetros detrás de ese castillo, ¿vale? Y ten mucho cuidado, que allí se encuentran los secuestradores. Pues bueno, que tengas mucha suerte, chaval. Ya me avisas y liberas a mis amigos, ¿eh? ¡Nos vemos! Vale, vale, me cago en todo, el abuelo me ha dejado todo el trabajo sucio, pero en fin. Vamos a rescatar a mis amigos, gente, ¡no os queda de otra! Espero que Mauricio, Pablo, Almudena y el resto de aldeanos se encuentren bien, no me lo puedo perdonar si les pasa algo. Bueno, sí, me lo perdonaría bastante, lo olvidaría todo, pero en fin, ¡eso no es lo que importa! Ahora tenemos que conducir hasta más allá de esa jungla, a ver si tenemos suerte. Cinco horas más tarde. ¡Ay, venga, vamos, puñetero coche! Llego ya cinco horas conduciendo y no encuentro, ¿no? ¡Eh, eh, un momento! Mirar, mirar, es la ciudad de la que me hablaba el abuelo, al final no me ha mentido. Mira, esta ciudad es enorme, ¿cómo voy a encontrar a los aldeanos? Bah, no te preocupes de eso, Harded, si vas súper preparado, o sea, tienes ya las armas, las granadas... Eh, un momento. ¡Me cago en la madre, que el abuelo me ha dado las armas con un solo cartucho, no! O sea, que si gasto dos balas de esta pistola, por ejemplo, ¡ay, ya no puedo recargarlas! Vale, pues parece ser que voy a tener que ir con cuidado, porque en el momento en el que gasté todas las balas de estas armas, me da a mí que me voy a quedar sin ellas. Así que bueno, viendo que el carrito de golf ya no puede cruzar el río, vamos para allá. Y vamos a ver si encontramos a Mauricio. Aunque por lo que he visto parece ser que se han llevado a los aldeanos bastante temprano. O sea, apenas era de madrugada cuando los han secuestrado, porque ahí es la hora en la que yo me voy a trabajar. Así que seguramente los secuestradores no estén tan lejos, porque yo he venido en coche, y por lo que he visto, ese abuelo me ha mencionado de que han venido caminando. ¡Por favor, que alguien me ayude! ¡Eh, eh, un momento! ¡Es la voz de Mauricio! ¡Es Mauricio! No, 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 un momento, un momento, ¿hacia dónde ha sonado? ¡Suéltame, desgraciado! ¡Eh, eh, un momento! ¡Está hablando de nuevo! Vale, vale, sí, parece ser que Mauricio está por allí. ¡Tanquilo, Mauricio, yo te salvaré! Eh, un momento, estoy gritando demasiado, a lo mejor eso revela mi posición. Vale, voy a ir calladito y con cuidado. Ok, vamos por aquí. ¡Eh, eh, un momento! ¡Es otra vez la voz! ¡Está cerca, está cerca, está cerca! ¡Mauricio, Mauricio! ¡Oh, estoy! Espera un momento, tenemos que escondernos. ¡Suéltame, por favor, a donde me llevas! ¡Tanquilo, aldeano! Te llevaré a un lugar con el resto. ¡No, suéltame! ¡No, no, Mauricio, Mauricio se lo lleva! Mira, ese es el desgraciado. Y qué casualidad, tiene la misma ropa que el tío que nos hemos encontrado en la casa del abuelo. ¡Oh, Dios! Los voy a matar. Voy a coger los brazos y se los voy a partir por completo. Eh, un momento, ¿dónde se han ido? No, 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 no empecemos a jugar a las escondidas, por favor, que estoy harto. Espera un momento, hay una puerta por aquí. Vale, vale, un momento, voy a cruzar esto. Y vamos a ir con cuidado, no vaya a ser que me encuentren. Sí, la verdad, creo que estamos haciendo un buen trabajo. Vale, vamos a bajar. ¡Eh, eh, un momento! ¡Estoy escuchando a alguien! ¡No, no, 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 no! ¡Un momento, un momento, un momento! ¡Tengo que esconderme! Venga, vamos, sígueme, el mandamás quiere que vayamos a secuestrar a los aldeanos de la aldea sur. Así que vamos, rápido, cierro la puerta cuando nos vayamos. ¡Ay, no puede ser, ahí están! ¡Qué ganas tengo de matarlos! ¡Voy a acabar con él! Eh, un momento, no, no, espera. Si ellos se han llevado a Mauricio y han salido por aquí... ¡Mauricio tiene que estar ahí abajo! Vale, vale, un momento. Vamos a ir con cuidado, no vaya a ser que haya más secuestradores. A ver, preparo la pistola. ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Estoy aquí todos! ¡Eh, ¿quién eres tú? ¡Eh, ¿quién soy yo? ¡Ah, soy Harden, soy Harden! ¡Ay, Harden, no me lo puedo creer! ¿Cómo nos has encontrado? Ah, bueno, pues es una larga historia, la verdad. Todo empezó esta mañana cuando vi que no estabais. ¡Me importa la mierda cómo has llegado aquí! ¡Sacarecio! ¡Ay, sí! Vale, vale, perdona, Almudena. Me he dejado llevar. Eh, un momento, pero aquí no hay ninguna palanca. ¡Pues encuéntrala, rápido! ¡Los van a quemar a todos! ¡Estos cristales se van a romper en cinco minutos! ¿Qué? ¿Cómo que esos cristales? ¡No, no, no! ¡Un momento! ¡Vuelvan todos a darme tiempo! A ver, a ver, a ver, ¿dónde está esa maldita palanca? ¡Ay! Venga, vamos, vamos por aquí. ¡Dime ahora mismo la palanca para liberar a los aldeanos y no hagas ningún movimiento extraño! Vale, vale, tranquilo, por favor, que estoy en mi día de prácticas. Esto no tenía que haber pasado. Y tú tampoco tendrías que haber secuestrado a todos los aldeanos. Además, me vas a decir a dónde guardáis al resto. Sí, 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 sí. Lo guardamos en las habitaciones subterráneas. Perfecto, muchas gracias. Ahora puedes irte. Y no le digas a absolutamente nadie que me has visto, ¿vale? Sí, 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 tranquilo, confío en mi palabra. No le diré a absolutamente nadie que nos hemos visto. ¡Hasta luego! ¡Eso, hasta luego! Anda, pues ha funcionado mejor de lo que me esperaba. ¡Ay! ¿Qué le pasa a mi armadura? ¡Ay! Me la voy a quitar. Me está incomodando bastante. ¡Hola, chicos! ¡A adivinar qué tengo! ¡Sáquenos ya de una puta vez! ¡Ay, sí, sí! ¡Perdón, perdón! ¡Ay, Dios, Dios! ¡Está cayendo agua! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, menos mal! ¡Casi morís! Gracias por salvarlos, Harded. No pensaba que me salvarías alguna vez en tu vida. Bueno, bueno, basta, yo ni quiero saber. ¿Cuál es el plan ahora? Ah, sí, el plan. Eh, pues no había pensado en eso, la verdad. Pero, en fin, no pasa nada. No tenéis que preocuparos porque he asustado bastante a uno de los secuestradores. Así que ahora mismo tenemos vía limpia. Espera un momento, Harded. ¿Le has matado? ¿Qué? No, no. Por primera vez no he matado a alguien, como me dijiste. Pero lo habrás amarrado a algún sitio, ¿verdad? Eh, no, no. Le he dejado escapar. Pero tranquilo. Él me ha dicho que no se lo iba a contar a nadie. ¿Me acabas de decir que acabas de dejar salir a un secuestrador en una ciudad que está llena de ellos? Ay, sí. Pero tranquilo, Mauricio. No pasa nada. Él me ha dicho que no se lo va a contar a nadie. Además, es imposible que alguien así se lo haya dicho a todo el mundo. Me cago en la madre. Están bajando, Mauricio. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tranquilízate, Harded. ¿No has traído armamento o algo así? No, no. No he traído nada. Ah, sí. De hecho, sí. Pues utilízalo. ¿Tampoco has traído tu TNT? No, desde que me la prohibiste no he podido tenerla. ¿Pero tienes algo que pueda explotar o algo así? Ah, sí. Mira, mira. Tengo un lazo a granada, sí. Pues utilízalo y derrumba las escaleras. Y después tendrás que crear un túnel que nos lleve al otro lado de la ciudad. Ah, sí. Eso es muy buena idea. Gracias. Venga, vamos. Apartaos todos. Esto va a ser muy doloroso. Muy bien, chicos. ¿Estáis preparados? Sí, venga. Dale ya. Ahí está. Una, dos, tres. ¡Ahí va! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué explosión! ¡Oh, mirad! Se han derribado las escaleras. Y mirad, este tío se ha matado. ¡Perfecto! Me da a mí que ya podemos escapar, gente. Pues venga, rápido, Harded. Construye el túnel antes de que vengan el resto. ¡Oh, sí, sí, sí! Por supuesto. ¡Venga, vamos! Y venga, vamos a seguirme. Creo que el otro lado de la ciudad no está muy lejos. Oye, voy a esperar. ¿No os pegáis tanto? Perdón, Harded. Es que estamos nerviosos, ¿vale? Sí, sí, lo entiendo. ¡Eh, oye! ¿Quién me ha tocado el culo? Muy bien, ahora ponemos esto por aquí, este bloquecito, y creo que hayamos escapado, chicos. ¡Ay, genial! ¡Muchas gracias, Harded! La verdad me sorprende que tú nos hayas ayudado en algo. Oye, oye, chicos, un momento, pero todavía tenemos que escapar de la ciudad. ¡Ah, sí, es verdad! Tranquilos, me sé el camino de vuelta. Antes de regresar a la aldea decidimos liberar a los aldeanos de los reinos vecinos. Sin embargo, no sé si os acordáis que en el primer día de todo se engañé a una panda de Creepers. Pues resulta que unos días después los Creepers regresarían, pero esta vez junto a un ejercicio entero de mobs, dispuestos a acabar por completo con toda mi villa. Gente, lamento mucho deciros esto, pero es hora de la guerra. Ahora mismo los aldeanos y yo nos estamos preparando para una invasión de mobs. Por aquí abajo tenemos a todos los aldeanos de la aldea picando en esta maldita cueva sin parar. Y no sé si os acordáis, pero hace unos vídeos engañamos a unos Creepers para que no reventarse en mi casa. Pues parece ser que ahora quieren venganza. Como han descubierto que les engañé para que no destruyes en mi casa, van a venir con un ejército de mobs gigantesco. Y nosotros vamos a tener que prepararnos para esa maldita invasión. Oye, Pablo, ¿cómo llevamos todo esto? Ah, pues la verdad es que lo llevamos bastante bien, Hardred. ¿En serio? ¿Cómo de bien? Ahora mismo llevamos más de 10 cofres enteros llenos de piedra. ¿Cómo 10 cofres solamente? No, 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 no. Pablo, si queremos construir una muralla gigantesca que rodé todo nuestro reino, necesitamos mucho más. Hazme el favor y aumenta la producción un 500%. Eh, vale, vale, tengo el caso. Muy bien, eso es lo que quería. Y sí, gente, como habéis escuchado, vamos a tener que construir una muralla gigantesca de piedra para poder contraatacar contra los mobs. Ya que ahora mismo calculo más o menos que vendrán alrededor de 2 millones de mobs o por ahí. Porque si calculo alrededor de todos los mobs que he estado conociendo durante todos estos años, me dan unos cálculos de que a lo mejor vendrán a atacarnos unos 20.000 mobs. Y obviamente 20.000 monstruos es una maldita exageración. Como veis, aquí tenemos la zona en la que los aldeanos están picando todo esto. Y por aquí tenemos los cofres que están completamente llenos de piedra. Pero esto no nos va a servir, necesitamos mucho más. Porque 3 filas de cofres no es absolutamente nada. Así que chavales, a trabajar más rápido. Muy bien, voy a reunirme con Mauricio. Porque ahora mismo él es el aldeano que está organizando al resto para que así empiecen a construir la muralla. Así que vamos a hacerle una pequeña visita. Y tenemos que darnos mucha prisa. Los mobs llegarán alrededor del anochecer, que será dentro de unas 5 horas. Así que no tenemos mucho tiempo. Mucha suerte Pablo, a trabajar, confío en ti. Muy bien Mauricio, a ver qué estás haciendo. Muy bien aldeanos, tenemos que darnos mucha más prisa. Así que venga a trabajar, el anochecer va a llegar. Muy bien, la muralla debería estar más o menos por aquí. Anda, mirad, ahí está. Perfecto, vamos a acercarnos cuidadosamente. Y vamos a ver cuál es verdaderamente toda la dimensión de la muralla. Espero que la tengan muy construida. Si no, vamos a tener un gran problema. Apenas nos quedan unas pocas horas para poder construir el resto de la muralla. Así que como no lleven por lo menos un 20% de la muralla construida. Ya me da a mí que no vamos a poder conseguir esta misión. Así que venga, vamos a subir por acá rápidamente. Y vamos a hablar con Mauricio. Vamos a ver. ¡Oh, Dios! Madre mía, la muralla está quedando increíble. Pero espera un momento. ¡Ay, no, no, no! Esa parte de la muralla todavía no está construida. Y vamos a ver por aquí. ¡¿Qué?! ¡No! ¡No, no, no! Espera, espera, espera. ¡Ay, no puede ser! Esa parte de la muralla todavía no está construida. ¡Mauricio, me habías dicho que ya estaría! Como sigamos a esta velocidad, no vamos a poder evitar la invasión de los mobs. ¿Y qué quieres que te diga, Jardin? ¡No somos oficientes aldeanos para poder construir todo esto con nuestras manos! ¡Ay, ya, ya, ya lo sé! Tenemos que buscar otra alternativa. Tenemos que buscar la manera de poder construir el resto de la muralla demasiado rápido. Vale, vale, tengo que pensar, tengo que pensar... ¡Oh, un momento! Hace unas semanas se mudó una bruja a la aldea. A lo mejor podíamos intentar pedirle ayuda. A ver, sí que es verdad que la han discriminado un poco por ser una bruja y tal. Pero yo realmente no soy un aldeano, así que a lo mejor a la bruja no le importa tener una pequeña charla conmigo. Así que venga, vamos a bajar por aquí. ¡Ahí está! Y va siendo hora de buscar el hogar de la bruja. Tenemos que hacerlo muy, muy rápido. Pero claro, tenemos un pequeño problema. Hace unos días los aldeanos quemaron su antigua casa. Por temas de que ella es una bruja y todas esas tonterías. Bueno, eso no importa ahora mismo. El caso es que seguramente esa bruja se haya construido una casa secreta. Así que nuestra misión va a ser encontrarla lo más rápido posible. Y vamos a tener que pedirle ayuda para que nos preste algún objeto mágico o que use sus poderes. Esa muralla tiene que estar construida en menos de tres horas sí o sí. Así que venga, vamos allá, no tenemos tiempo que perder. Una hora más tarde. ¡Bruja, bruja! ¡Ay, Dios mío! Llevo demasiado tiempo aquí arriba y todavía no la encuentro. ¡Ay, tengo que darme prisa! ¡El sol está a punto de caer! ¡La luna está a punto de llegar! ¡Los mobs van a venir y nos van a matar a todos! ¡No! ¡Con lo mucho que me ha currado mi casa! Ah, es verdad, le taparon con verro que ayer. Pero bueno, no importa. A ver, creo que necesito volver un poquito atrás en mis pasos. A ver, vamos a repasar. La casa de la bruja está justamente aquí. Toda estartelada, toda quemada. Pero claro, la cama sigue por aquí. A ver, si yo fuese una bruja que estoy intentando esconderme, ¿dónde me metería ahora mismo? A lo mejor... ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Un momento! ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¡Me cago en la madre! ¿Podrían parar ya con esas malditas trampillas invisibles? ¡Ay! A ver, un momento. Calma, te jardes. Necesito pensar. ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¿Pero ya está locura? ¡Maya, parece ser una maldita mazmorra! ¡Uh! Pues está muy bien decorada, la verdad. ¡No, no, no! ¡No te distraigas! Necesito encontrar a la bruja. A ver, un momento. ¡Bruja! ¡Hola! ¡Hola, bruja! ¿Estás por aquí? ¡Ay, Dios mío! Esto parece ser una maldita mazmorra abandonada. Pero no tiene sentido que haya aparecido aquí de la nada. Tiene que estar la bruja metida. Por favor, bruja, que necesito salvar la vida de los aldeanos que me traicionan cada dos por tres, por favor. ¡Eh, un momento! Espera un momento. ¿Me ha aparecido ver a la bruja? ¡Oh, sí! ¡Es ella! ¡Hola, bruja! ¿Qué tal? ¡Ah! ¿Quién eres? Ay, lo siento. Es que me pilla la emoción. Pues mira, soy un habitante de la aldea que está ahí arriba. ¡Ay, Dios! ¿Otro más? ¡No me hables, por favor! Estoy ocupada con mis pociones, así que si no te importa, vete de mi puñetera a casa. Espera un momento. Vale, necesito que me escuches. Necesito tu magia o algún objeto extraño que tengas. Esta noche va a venir una invasión de mobs gigantesca y necesito algo para poder defenderla. Pues entonces que los aldeanos te ayuden. Yo no tengo por qué intrometerme en estos planes. No, si los aldeanos me están ayudando, pero tenemos que construir una muralla que rodee todo el reino y es gigantesco. Apenas queda una hora para que vengan los mobs. Necesito tu ayuda, por favor. No podemos construir toda la muralla nosotros solos. Ay, está bien, te ayudaré, pero a cambio necesito una cosa. Oh, sí, 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 por supuesto, ¿qué necesitas? Si os ayudo y el plan sale a la perfección, necesito que me construyáis una mansión gigantesca en medio del bosque. Hermano, pero si eso es carísimo. Pues entonces no tienes magia. Ay, vale, vale, sí, todo hecho. Pues muy bien, calabaza asquerosa, acompáñame, no tenemos tiempo que perder. Ok, ahí voy. Un momento, ¿cómo que calabaza asquerosa? Vale, Mauricio, escúchame, ¿cómo lleváis la construcción de la muralla? Jardes, me da mica, esto es misión imposible. ¿Qué? ¿Estás de broma? No, 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 un momento. Ay, venga, vamos, por favor, a partar. Oh, oye, pues no está nada mal. Toda la parte de la izquierda está completamente construida, genial. Exacto, Jardes, solamente la parte de la izquierda y la derecha completamente vacía. Ay, es verdad, pero tranquilo, Mauricio, creo que tengo una solución. Ay, ¿qué crees de solución nos permitirá completar el resto de la muralla en lo poco tiempo que nos queda? Mira, Miki, esa solución soy yo. Ay, pero qué carajo, Jardes, ¿por qué has traído a la bruja? Ay, Mauricio, la he traído porque ella es nuestra única solución para poder arreglar todo esto. Exacto, así que no me interrumpáis, estúpidos, que voy a hacer mi trabajo. Ay, 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 bruja, vuelve. No hagas nada sin mi permiso, ir a por ello. Ay, Dios, estos dos se van a llevar fatal. Espero que esto no interfiera en los planes porque si no va a ser mucho más duro de lo que ya es. Por favor, dale like al vídeo si crees que vamos a sobrevivir a esto. Ay, 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 bruja, ¿qué estoy haciendo? Vete de aquí. Ay, cállate, estoy intentando hacer un conjuro. Ura, 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 ura. ¡Ura! ¿Pero qué? Ay, pero ¿cómo has hecho esto, bruja? ¿Has usado magia negra, verdad? Eh, no, se llama magia secas. Ay, 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 cállaros los dos un momento, mirad esto. ¿Una cosa, bruja, la muralla rodea por completo todo el resto de la aldea? Sí, desde el viejo molino hasta la casa de piedra. Hemos conseguido, la muralla está terminada. Ay, sí, debo admitir que tenía razón. Ay, espera, ¿acabas de decir que soy útil? Ah, sí, maldita bruja, ha dicho que eres útil, ¿vale? Ey, 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 chicos, chicos, calmaos. Por favor, que haya un poco de calma. Eh, un momento, Pablo. Chicos, chicos, tenemos que venir rápido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Los científicos de la aldea han notado unos sismos cercanos. Esos que se acercan los mobs. Oh, perfecto, pues parece ser que los vamos a tener que preparar para la guerra, gente. Esto será todo o nada. 30 minutos más tarde. Ahí vamos, gente, todo depende de nosotros. Vamos a ponernos la armadura por aquí y vamos a enfrentarnos a esos malditos monstruos. Ya se ha hecho por fin de noche, así que seguramente estén esperando en el otro lugar de la muralla. Y, por supuesto, a mí me van a tener en el otro lado. Y esos malditos bichos se piensan que van a poder contra mí. Les tengo una mala noticia. No van a poder. Así que venga, vamos a ver qué nos encontramos en el otro lado. Seguramente no sean tantos mobs como el maldito Pablo nos ha dicho... ¡Choco! ¡Madre mía, pero qué cantidad de... Bueno, da igual, vamos allá. ¡Os voy a matar, bichos! Vosotros, ven aquí un momento. Ahora que me fijo, son un poquito demasiado, ¿no? ¡Uy, Dios mío, pero cómo me voy a enfrentar yo a esa cantidad de bichos mirar! Creo que podría aprovechar ahora que no me está viendo nadie. ¿Me podrías que voy a ir afuera de la... ¡Uy, Dios mío, Mauricio, qué haces! Nada, me he pasado a ver. ¿Estás diciendo algo? ¿Qué? No, 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 no he dicho nada. ¡Un momento, Hardred! ¿Llevas armadura y diamante? Eh, sí, la tengo. ¿Por qué? ¡Ay, Hardred! ¿En serio piensas que esa armadura y armas de pacotilla van a poder matar a esos monstruos? ¡Por supuesto que no! Ven, sígueme. Los aldeanos y yo te hemos preparado armas muy increíbles que vas a tener que utilizar para matarlos. ¡Ah, bueno! Me lo podrías haber dicho antes, ¿eh? Pero por tu culpa he quedado en ridículo delante de todo el mundo. ¡Ay, Hardred! No has quedado en ridículo, ¿vale? Eso lo dirás tú. Por favor, comenta si crees que he quedado en ridículo. ¡Para bueno! ¡Eso no importa! ¡Vamos allá! Muy bien, Hardred. Pues por aquí tienes la armadura y las armas que vas a tener que utilizar. ¡Oh, genial! ¿Y por qué hay tres cofres aquí? ¡Ah, dato curioso! Dentro de ellos hay armas tan poderosas que no pueden ser guardadas todas en el mismo cofre. ¿Qué? ¿Hablas en serio? ¡Wow! Pues entonces sí que tienen que ser poderosas. Pero bueno, vamos por partes. ¡Wow! ¡Mira esta armadura! ¡Qué guapa! Me la voy a llevar ya. Y espera un momento. ¿Me estás diciendo que esta armadura está hecha de obsidiana? ¡Madre mía! Me queda increíble. Tiene como el efecto de 8 bits. Me encanta. Sí, bueno, es una especie de obsidiana rara. Pero en fin, va siendo hora de luchar. Exacto, tienes razón. Bueno, voy a pillar las armas. Espera un momento, Hardred. ¿Qué? ¿Qué pasa? Digamos que solamente puedes llevar un arma ahora mismo. ¿Qué? ¿Por qué? Pues por la misma razón de que no pueden estar dentro de un cofre. Explotarías al momento de coger dos al mismo tiempo. Ay, ok, vale. Entonces solamente pillaré una. Pero tú tranquilo. Si en algún momento necesitas el resto de armas, llámame. Bah, tranquilo. Seguramente me los apañe con una sola. ¡Uy! ¿Esto qué es? Hermano, en mi vida he visto tantos datos en una arma. ¡Ey! Cuidado, Hardred. Utiliza el arma afuera. Ay, que sí, que sí. Tranquilo. Y ten mucho cuidado con ese arma. Dispara un rayo muy poderoso. ¿Un rayo poderoso? Esto me será perfecto para acabar con esos malditos mobs. Así que hola, desgraciados. Ha llegado vuestra hora. Muy bien, vamos allá. Vamos a recargar el arma. Y cuidado que ahí va. ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Cómo explota! Madre mía, qué... Un momento, necesito que se recargue. Ahí está. Hola, bobecitos. ¿Qué pasa? Ahí está. ¡Oh, Dios mío! Sin apenas recargar, puedo matar a estos mobs de manera muy rápida. ¡Ay, qué pasa, pobrecitos! ¡Eh, un momento! ¿Qué? ¿Se acaban de regenerar? ¡Un momento, un momento! ¡Esto no es posible! ¡Me cago en la madre! ¡Los mobs se han evolucionado! ¿Ahora cómo voy a matarlos? ¡Ay, no, 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 no! ¡No puede ser! ¡Ay, vale! Pues parece ser que voy a tener que utilizar otra arma. Vale, lo primero de todo, voy a crearme una mesa de crafteo por aquí. Me voy a construir un cofre, ¿vale? Para así poder guardar todas las armas. Ah, no, espera. Necesito hacerme varios cofres, ok. Entonces me voy a hacer otros dos por separado. Y voy a colocarlos por aquí. Ok, vamos a guardar aquí la primera arma. Y ahora vamos a por la segunda. Necesito un arma que me permita cortarles más rápido. Un arma que sea capaz de matarlos y que no vuelvan a regenerarse. Así que supongo que tendrá que ser un arma cuerpo a cuerpo. Hola, Mauricio, ya estoy aquí. Ese arma es poderosa, pero necesito algo que pueda matarlos de una. ¿Qué? ¿Cómo que matarlos de una? Por alguna razón que todavía no entiendo, esos malditos mobs se regeneran a la hora de morir. ¿Qué? No tiene sentido. Ya lo sé, necesito un arma que sea todavía más poderosa que la anterior. Necesitas una cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Sí, exacto. ¿Tienes algo parecido? Hmm, creo que ese tipo de arma podrás encontrarlo en el cofre del medio. ¿Qué? ¿Cómo en el cofre del medio? Vamos a ver. ¡Uy, no! Madre mía, pero yo puedo pillar esto. Parece bastante poderosa. Sí, tú hazlo con cuidado y no te lo acerques demasiado a la cara. Ay, bueno, vale, vale. Ahí está. Madre mía, ni siquiera puedo ver cómo se llama esta maldita arma. Hola, la espada de la luz dura. What the fuck? Bueno, da igual. Nos vemos, Mauricio. Si necesito ayuda, vuelvo. Muy bien. Ahora con el poder de esta armadura y el poder de esta arma vamos a enfrentarnos contra estos malditos mobs. Y vamos a ver qué efectos increíbles tendrá esta espada. Así que vamos allá. ¡Uy, Dios mío! ¡Un momento, un momento! Me están matando. Vale, ponemos agua para alejar a los Endermans. Y ahí está. ¡Se pueden mañar! ¿What? No me jodas que los malditos Endermans han evolucionado de esa manera. Vale, vale, un momento. Le vamos a dar... ¡Eh! Mirad. Y ese brillito rojo... ¡Oh! ¡Un momento! Espérate, espérate. Esta maldita espada tiene una segunda barra roja. Bueno, a lo mejor podemos activar algún superpoder extraño. Vale, vamos a darle clic derecho a ver si funciona. Y vamos allá. ¡Uh! ¡Dios mío! Mirad esto. Espera, espera, voy a aumentar esto. Ahí está. ¿Qué pasa? Ya no podéis alcanzarme. Ah, espera un momento. Necesito bajarme un ratito. Un momento. Ahí está. ¿Qué pasa, bichos? Parece ser que os voy a matar de un solo golpecito. Eh, espera un momento. ¿Qué ha pasado? No, 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 no. Un momento, ¿qué? Se ha roto la maldita hoja de la espada. Oh, no, no. Esto es muy malo. Esto es muy malo. Oh, Dios. ¿Ahora qué voy a hacer? No puedo... ¡Ah! ¡Oh, Dios! No, 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 no. ¡Ay, Dios! Se están acercando gigantes. ¡Oh! No, 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 no. Voy a tener que acudir a la siguiente arma. Ay, ¿por qué se me ha roto esta maldita espada? ¡Qué asco! Ver, ver, un momento. Tengo que acercarme al mar. ¡No me sigáis, por favor, estúpidos! Hermanos, si en algunos vídeos me he llevado bien con los mobs, ¿por qué hemos tenido que pelearnos? Venga, vamos, vamos, vamos. Vamos a construir esto por acá. Y vamos a recoger la siguiente arma rápidamente. A ver si con esa conseguimos destruir al resto de mobs. Por favor, por favor, por favor, solamente pido eso. Mauricio, escúchame, me cago en tu madre. ¡Esa maldita espada se ha roto la mitad! ¿Qué? ¿Cómo que se ha roto? A ver, ha sido muy poderosa durante un rato, ¿vale? Pero si ha castado demasiado rápido. Necesito un arma que consiga matar a esos mobs de un solo golpe. Y no me refiero a un golpe por mob, me refiero a que de un solo golpe pueda matar a todos los mobs. Muy bien, no quería recurrir a esto, pero vas a tener que utilizar la última arma. Muy bien, vamos allá. ¡Oh! Dios mío, ¿pero esto qué es? ¡Ay, un momento! ¡Está sacando un brillo rojo! ¡Hardred, por favor, escúchame! Ni se te ocurra utilizar esa pistola cerca del muro. ¿Qué? ¿Por qué? Dame una buena razón. Pues porque si utilizas esa pistola cerca del muro, explotarás toda la aldea. Hermano, pero tan poderosa es esta maldita arma. No te haces la idea de lo poderosa que es, Hardred. ¡Ah! Vale, vale, vale. Muy bien, pues esta es la última oportunidad que tenemos. Así que vamos a utilizar este arma. Por favor, desearme suerte. Muy bien, con que tenemos que alejar a los mobs de aquí, ¿no? Pues vamos allá, vamos a venir por aquí y vamos a saltar. Un momento, ahora que me he fijado no he puesto la otra espada en el cofre. Bueno, da igual. Vamos allá. ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero cómo me golpeáis de tan lejos! Vale, vale. Necesito arrancarme un poquito más. ¡Seguirme, idiotas! ¡Os acercáis a vuestro destino final! ¡Uah! ¡No! 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 ¡Apartaos! ¡Que ya no tengo la maldita espada! Vale, ahí está. Vienen los gigantes. Tomas un poquito más, por favor. ¡Venir, chicos! Aquí estoy. Muy bien, aquí están. Vamos allá. Por favor, que te desearme suerte. Voy a disparar ahí en medio. ¡Una, dos, tres! ¡Vamos a verlo! ¡Oh! ¡Mi Michael! ¡Mi Michael! ¡No va, no va, no va, no va! ¡Oh! ¡Esperad! ¡Hemos matado a todos los mobs! ¡Vamos! Y parece ser que Mauricio tenía razón. Esos malditos bichos no han vuelto a aparecer. Y justo después de haber acabado con todo ese ejército de mobs, a la mañana siguiente me esperaría una maravillosa sorpresa. Pero no os dejéis engañar, ya que justamente después de ese día me enfrentaría al reto que más me ha costado completar de todos. ¡Pim, pa, pum, pam! ¡Oh! ¡Venga ya! Se me acaba de romper la maldita azada. Ay, bueno, pues voy a tener que utilizar otra en mi cofre, aunque no sé si tengo realmente dentro, pero bueno, vamos a comprobarlo ahora. ¡Ay, Dios mío! ¡Solamente me queda el de madera! Y bueno, por lo menos me quedan unas cuantas semillitas, por lo menos puedo plantar. Vale, vamos a ver qué tal me las apaño con esto, porque por lo que veo no me queda mucha, mucha duración. A ver, mira, debería continuar un poquito la plantación por aquí ahora que lo pienso, así que voy a alargarlo un poqu... Ay, venga ya, ya se me ha roto. Ay, pues nada, me toca volver a comprar azadas, como siempre. Ay, si es que no tengo nada de dinero para comprarme una azada buena, ¿sabéis? Y es gracioso, porque yo paso todo el día cultivando cosas. Eh, un momento, ¿eso qué es? ¡Wow! Vaya, parece ser una moneda, ¿no? ¡Hola! Es bastante reluciente, la verdad. ¡Oh, mira, tengo una idea! Puedo vender solo algún aldeano y me darán algo de dinero a cambio para poder comprarme una azada. Así que mira, voy a irme a donde trabajan todos los aldeanos, que creo de hecho que está Mauricio. Y vamos a ver si me pueden cambiar esta monedita por una azada un poquito mejor, porque es que estoy harto de utilizar solamente azadas de piedra o de madera. Así que bueno, venga, vamos para allá. ¡Ey, Jared! ¿Cuánto tiempo? ¿Qué pasa? Hola, Mauricio. Mira, estaba trabajando tranquilamente en mi casa, en mis huertos, pero se me ha vuelto a romper la azada. ¡Hombre, ¿y qué te esperas? ¿Y solamente te compras azadas de mierda? Sí, sí, ya lo sé. Bueno, me gustaría preguntarte si me podías cambiar esta monedita por algo un poquito mejor. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Cómo has conseguido esto, Jared? ¿Qué? ¿Qué pasa? Es una monedita normal, ¿no? ¿Pero cómo va a ser esto normal? ¿Estás loco? ¿No tienes ni idea de lo que acabas de encontrar? Hace más de cinco años que los aldeanos estamos buscando estas monedas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cinco años? ¿Por qué? Es que pertenecen a un tesoro muy valioso que se encontraba aquí en nuestra aldea, pero se perdió hace milenios. Pero espera, ¿no llevabais cinco años buscando...? Bueno, da igual, ¿entonces es muy valiosa? No te haces a la idea de lo valiosa que es. De hecho, ven, sígueme, Jared. Te voy a ayudar a conseguir mucho dinero intercambiando esta moneda por algo mejor. Oh, vaya, qué sorpresa. Pues al final esa moneda sí que va a ser valiosa. Y por aquí tienes, Jared. Esto es lo que equivaldría más o menos a tu monedita. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo todo este dinero? ¿Estás de coña, Mauricio? No, para nada. Esto es lo equivalente a esa moneda. Así que si encuentras una monedita más, recuerda traérmela. Así podemos hacer intercambios. Oh, sí, 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 por supuesto, Mauricio. Dios mío, ¿pero esto qué es? Para nada me imaginaba hoy que iba a conseguir todo este dinero, Dios. A saber qué puedo hacer. Me podría comprar una moto, un coche, un coche rosa. Eh, coche rosa, ¿por qué he dicho coche rosa? Bueno, yo qué sé. La cosa es que parece ser que hoy puedo hacer cosas bastante interesantes utilizando todo este dinero que he conseguido de la nada. También, además, voy a intentar este día encontrarme alguna que otra monedita más. Porque si me da bastante dinero, a lo mejor me podría hacer millonario y todo. Así que mirad, vamos a ir rápidamente a casa y voy a comprar uno de los vendedores que conozco para ver si me puede dar unas cuantas cositas bastante lujosas para mejorar un poquito mi casa. Porque como veis, ahora mismo está bastante chustera, por decirlo de una manera bastante amable. Así que bueno, vamos a buscar el teléfono, que creo que lo tengo por aquí. A ver si está... Oh, sí, mira, está aquí dentro. Vaya, es lo único que quedaba en ese cofre. Bueno, vamos a ponerlo por aquí. Ahí está. Vale, si no recuerdo mal, era este número. Eh, hola, buenos días. Sí, díganme. Hola, buenas. ¿Es usted el vendedor de cosas valiosas? Sí, por supuesto. ¿Quién habla? Eh, hola, buenas. Es que me gustaría comprar algunos cuantos bloquecitos de diamante y de oro, además de un traje guapo. ¿Un traje guapo? ¿A qué te refieres con eso? Pues un trajecito para flamear un poquito de que tengo bastante dinero. Ah, sí que tú eres otro de esos clientes creídos. Por supuesto, ahora te lo traigo. Genial, muchas gracias. Eh, hola, sí, joder, qué rápido has llegado. Eh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, cliente. ¿Es usted que me ha llamado? Sí, de hecho, he sido yo. Perfecto, pues el cambio de un stack de bloques de diamante y un stack de bloques de oro serían unos cuantos billetitos. Ah, sí, por supuesto, aquí los tiene. Perfecto, pues aquí tiene los bloques de diamante y oro. Oh, genial, muchas gracias. Y por aquí tiene el traje. Uy, a ver, wow, ahí estamos. Hace tiempo que no utilizaba este traje. Oh, siempre se me olvida lo bien que me queda. Pues muchas gracias, señor. Hablamos en otro momento. Muy bien, pues ahora que ya hemos conseguido algunos cuantos bloquecitos, vamos a empezar a cambiar un poquito mi casa. ¿Qué os parece? Primero vamos a intentar cambiar estos troncos de aquí, ¿vale? Y luego más tarde vamos a empezar a gastar nuestro dinero en otras cositas. También, además, voy a buscar en algunas cuevas por si nos conseguimos encontrar unas cuantas moneditas de oro más. No sé vosotros, pero creo que hoy me puede cambiar bastante la vida. Voy a dejar estos troncos por aquí, ¿vale? Ya que no quiero gastar tantos bloques de oro. Al final lo importante es cómo se vea desde fuera, no el interior, ya sabéis. Y vamos a ver, tengo curiosidad por cuántos billetes me podrían cambiar, por ejemplo, si traigo dos monedas de oro, ¿sabéis? Porque si soy capaz, por ejemplo, de traer diez monedas de oro, creo que sería lo mejor. O sea, imaginaos la cantidad de dinero que me podrían dar de repente. El simple hecho de imaginarme que hoy voy a ser millonario hace que va a haber... Pero bueno, muy bien. Y esto por aquí, como veis, ya tenemos terminado el techo de oro. También, además, he cambiado todas las paredes de oro, como podéis ver. Así que, bueno, ahora cuando terminemos de cambiar las paredes, como iba diciendo, voy a intentar buscar algunas cuantas monedas de oro más. Y lo que voy a hacer va a ser comprarme muchos objetos. Que aunque sean bastante estúpidos, me ayudarán a poder pasar un buen día divirtiéndome. Ya que esos objetos serán distintos mods bastante prohibidos, ya que son bastante, bastante difíciles de conseguir. Con los cuales podremos hacer cosas increíbles. No sé, ahora mismo mi mente está como... ¡Uuuh! Está volando. Así que pim, pam, 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 ya tenemos mi casita nueva terminada. A ver, hay algunas cuantas cosas que siguen siendo madera. Pero ¿sabéis qué? ¡No me importa! Ya que decirme vosotros qué otra casita hecha de oro y de diamantes vais a ver esta maldita villa. Ya os digo yo que ninguna. Así que bueno, sin más dirección, vamos a irnos directamente a una de las cuevas que está por aquí cerca para así poder... Un momento, ¿qué acabo de ver? ¡No! ¡No puede ser! Espera un momento. Estas son las monedas que hemos encontrado antes. Un momento, voy a romperlas. ¡Y ¡Uuuh! ¡Chaval, Dios mío! ¡Nos hemos encontrado 15! ¡Ya está! ¡Se acabó! ¡Hoy me hago millonario! Así que vamos a volver a cambiárselo a Mauricio rápidamente. ¡Qué madre mía! Saber lo que me voy a comprar. ¿Me podría comprar un coche, una mansión? Cualquier cosa. De hecho, ahora mismo esta casa no me sirve para nada. ¡Ay, Dios! La felicidad que da el dinero. Pero un momento, ahora que lo pienso. ¿Y qué tal si en vez de comprarme cosas concretas, me compro algunos cuantos mods o cosas así interesantes que sean aleatorios para así no poder esperarme lo que se encuentre detrás de los cofres que vaya a comprar? Sí, sí, creo que esa es buena idea. Podríamos comprar uno de estos cofres que son así rollo sorpresa, ¿sabéis? Como las cajitas estas de Japón raras que abrían los youtubers hace tiempo en el que se encontraban como dulces japoneses en los que no sabían que habían dentro, pero bueno. ¡Mauricio, escúchame, narizón! ¿Qué? ¿Qué pasa, Hardred? No me grites, joder, oí mi oído. Ah, sí, lo siento, es que estoy muy emocionado. Mira lo que he encontrado. ¡15 monedas! Hardred, estás de coña. ¿Cómo que 15 monedas? Sí, 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 te lo juro, te lo juro. Mira, mira, aquí las tienes. Escúchame, Hardred, hoy tú y yo nos vamos a hacer millonarios. Sí, ya lo sé. Por favor, píllalas, que no las has pillado por la emoción. Así que bueno, ya sabes lo que toca, Hardred. Aquí tienes tu nuevo patrimonio. Oh, Dios mío, oh, Dios mío, oh, Dios mío, ¿qué es esto? Ey, ey, espera, que todavía queda un poco más. ¿Qué? ¿Cómo que un poquito más? ¿Estás loco? No, de hecho, te queda un poquito más. ¿Qué, qué? Espera un momento, Mauricio, que no me cabe, un momento. Dios mío. No me lo puedo creer. Gente, ha llegado la hora de la locura. Nos vemos, Mauricio. Voy a comprar unos cuantos cofres sorpresa para ver qué nos va a tocar ahí dentro. Pero os puedo asegurar una cosita, gente. Dentro de esos cofres sorpresas simplemente hay cosas que son demasiado valiosas. Cosas que no cualquier jugador de Minecraft puede tener. Así que espero que estéis preparados porque se viene una gran oleada de cosas muy random. Y sí, por favor, un trajecito nuevo. Oh, vaya, parece el que han vuelto. Hola, ¿qué tal? Vaya, parece ser mi mejor cliente. ¿Qué tal estamos? Por aquí tiene todas las quejas que ha pedido. Oh, sí, son exactamente todas las que pedí. Muchas gracias. Ah, por cierto, ¿también tienes el traje nuevo? Por supuesto, mi buen hombre. ¿A qué lo tiene? Oh, esto es de lo que estaba hablando. Mirad qué estilazo. Pues bueno, ahora que ya nos hemos gastado bastante dinerito, vamos a empezar a abrir estas cajitas misteriosas que encima son regalitos. Gracias, Moyan, por poner esta actualización. Así que muy bien, Dios. Tenemos cosas muy random aquí. Tengo que ir... ¿Qué es esto? Bueno, bueno, lo dejaremos para más tarde. Vamos a empezar abriendo la primera cajita. Oh, vale. ¿Esto qué parece ser? Parece ser un gancho, ¿no? O algo así. A ver, ¿puedo tirarlo? Oh, un momento. A ver, ¿se me está bogeando el ítem por alguna razón? Pero vamos a ver... Oh, 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 Dios, qué guapo. Eh, oye, oye, me he quedado aquí quieto. Un momento. Oh, 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 Dios mío. Hola, hola, espera. Un momento. ¿Puedo tirarlo allí arriba? Ah, no, espera. Oh, me parece ser que me puedo intentar conectar a la parte de arriba. ¡Oh, la mierda! ¡Oh, Dios! Pero que hemos subido aquí arriba tan rápido. Qué guapo, por favor. Literalmente me puedo convertir en Spiderman utilizando esto. Vamos a ver. Voy a saltar así. Fiumba. Hermano, esto es uno de los ítems que más me gustan de todo Minecraft, ¿eh? Y esto es simplemente el primer cofre que hemos abierto. Imagínate lo que nos vamos a encontrar más tarde. Oh, Dios mío, me estoy empezando a marear. Vale, espera. Cálmate, Harder. Cálmate, que te estás volviendo un poquito loco. A ver, vamos a llegar allí con cuidadito. ¡Oh! No ha pasado nada, gente. Fallo técnico. Vale, también parece ser que puedo tirar este gancho y no me puedo alejar. Por ejemplo, si intento correr hacia aquí, no me deja. Pero bueno. Igualmente el mejor de todos es este. O sea, mirad. ¡Oh! Increíble. Increíble. Uno de mis ítems favoritos. De hecho, me lo voy a guardar en mi cofre. Aunque claro, ahora que lo pienso, tengo muchísimos cofres. Pero no importa. Igualmente me los voy a guardar, ¿vale? Voy a guardarme los que sean más importantes. Ahí está. Perfecto. Guardadito. Y vamos con el siguiente cofre. ¿Cuál podría ser? Vamos a abrir uno de estos que son largos. ¡Oh! Espérate. ¿Estos son armas? Vale, vale. Esto lo voy a tirar. No vaya a ser que la policía vuelva a verme con esas armas e intenten meterme dentro de la cárcel. No, no, no. No estoy preparado para eso. En fin. Creo que sería mejor mirar lo que estaba aquí dentro de este cofre también. ¡Oh! Mira. Son Lucky Blocks. Vale. Un momento. Voy a dejarme un poquito y voy a romperlos, ¿vale? Primer bloque por aquí. Vamos a romperlo. ¡Oh! Mira. Tenemos bastantes ítems. Mola. A ver. Este también. ¡Oh! TNT. Esta es mi favorita. Y atentos porque ahora... ¡Oh! Mira que bien. A ver. Hay una mierda aquí dentro. Bueno. Vamos a tirar la Ender Pearl por ahí y vamos a seguir abriendo el resto de cofres. Voy a guardarme estos ítems dentro de aquí. Y ahora vamos a ver qué podríamos abrir. ¡Eh! Un momento. ¿Esto qué es? ¿What? ¿Qué? ¿Croma verde? Es raro. Este bloque nunca lo vi. ¡Oh! ¡Hola! Mirad. ¿Pero qué está pasando? Como que no le afecta nada el brillo a este bloque. ¡Oh! ¡Un momento! ¿Es uno de estos bloques que se utilizan para hacer pantalla verde en los vídeos? Ya sabéis. La típica pantalla verde que se utiliza en los memes y tal. ¡Un momento! Mirad esto. ¡Hola! Voy a completar un poquito por aquí porque quiero verlo bien, bien, bien. ¡Joder! Mirad esto. Si hago zoom. ¡Vaya! De repente estoy en una pantalla verde completamente lisa. Oye. Pues esto me podría servir bastante para hacer memes. De hecho, si queréis hacer alguno, aquí tenéis la pantalla verde. Bueno. En fin. Vamos a dejar los bloques ahí y vamos a continuar. Vale. Dentro de este cofre que podría haber... ¡Oh! Mirad. TNTs de lava, un barril de diamante, una escalera de diamante porque es solamente una escalera. Bueno. Igualmente me voy a dejar el barril por aquí. Y vamos a explotar estas TNTs, amigos. Vale. No sé vosotros, pero creo que este es un lugar perfecto para explotar nuestra TNT de lava. Así que vamos para allá. Vamos a dejarnos. ¡Corre, corre, corre! ¡Uy! Está echando fuego. Esperate un momento. No vaya a ser que me vaya a quemar. ¡Oh! Mirad que tira lava esta cosa. ¡Qué guapo! Me suena haber visto una TNT bastante parecida en otro de mis vídeos. Pero bueno. Eso no puede quitar que esta animación está bastante guapa. Por ahora me está gustando bastante lo que están dentro de esos cofres. Dale like al vídeo si quieres ver lo que nos vamos a encontrar en el resto de cofres. Y de hecho pon en los comentarios que ahí te piensas que vas a ir en el resto de cofres. Porque a lo mejor aciertas y todo. A aquellos que acierten les daré un corazoncito. Pero bueno. Basta de estupideces. Vamos a continuar con esto. Vamos a abrir ahora este cofrecito de aquí. ¡Oh! ¡Hola! ¿Qué es esto? Un momento. Espada de obsidiana. En mi vida he visto una espada de obsidiana. Mira, tiene un diseño bastante guapo, ¿eh? No sé que no habrá creado esta espada, pero desde luego el diseño le ha quedado espectacular. Bueno. Vamos a continuar. Tenemos una puerta de diamante. Ojito. Que así ya podemos completar esto. Me haría tener también unas trampillas de diamante. Pero bueno. A lo mejor nos lo encontramos en alguno de los cofres siguientes. Y a ver esto. ¿Esto qué es? Bloque de Enzo. Un momento. Este es el bloque del... ¡Oh! Es el bloque del portal del Enzo. Pero está como bastante raro, ¿no? ¿Es cosa mía o se puede entrar aquí dentro? ¡Oh, no! Espera, no se puede entrar. Es de decoración. ¿Pero qué es esto? Hermano, qué locura. Un momento. Me voy a hacer una casa con esto. Mira, voy a intentar hacer las paredes. Ay, me estoy liando. Que flipas, tío. Porque parece ser que esté mirando literalmente al vacío. Mira, haremos esto por aquí y cuando nos metamos dentro... ¡Es que mirad esto! Parece que literalmente me encuentro en el vacío. Pero no. Solamente estoy dentro de una caja. A ver, un momento. Voy a intentar subir. Ahí está. Madre mía. Qué efecto de ilusión o visión más raro, ¿eh? Y de hecho se puede romper de un solo golpe. Oye, se me están ocurriendo algunas bromas interesantes que podríamos hacer alguno de mis amigos en un futuro vídeo. Pero bueno, vamos a pasar de ese bloque y vamos a ir al siguiente cofre. ¿El cuál va a ser este? Oh, mira. ¡Uh! ¡Espérame! ¿Esto es un jacuzzi? ¡Oh, es un jacuzzi! Escuchadme, este es uno de los regalos más guays que he tenido en mi vida. Es que miradme. ¿No tengo pinta como muy de ricachón engreído? Ese es mi objetivo ahora mismo. Ser un ricachón odioso. De hecho, también tenemos una de estas sillas para poder mirar plácidamente todo el cielo. Porque otra cosa no tenemos que ver. Pero sea solamente el reino de allá afuera. Pero bueno. ¡Y también una cama naranja! ¡Escúchame! ¡Ay, espera! No puedo abrir la puerta. ¡Un momento! ¡Ahora sí! ¡Puerta abierta! Vamos a quitar esta cama asquerosa que lleva ya demasiados episodios aquí metida. Y vamos a poner la camita guapa que un momento. ¡Ay, la maldita mesa que no me deja ponerla! ¡En serio no me deja ponerla! ¡Un momento! ¡Ah, espera! Es que necesito quitar la alfombra. ¡Ahora sí! ¡Hola! ¡Pero mirad qué bonito que tiene unos cuantos libritos que no voy a leer en mi vida! Bueno, de hecho, si fuese mi libro, sí. Y mira, eso parece ser que es un cactus o algo así. Dicen que los cactus se llevan las malas energías. Así que me lo voy a quedar. Dato curioso. En la habitación de la vida real también tengo un cactus. Pero bueno, vamos a ir rápido. Que todavía nos quedan estos dos cofres. Estos dos de aquí. Bueno, este de aquí no. Este de aquí, este de aquí y este de aquí. Así que vamos allá. ¡Uh! ¡Un momento! Una varita de fuego. Tenemos... ¡Hola! ¡Un portal! ¡Espera! ¿Esto es un portal de verdad? ¡Madre mía! Tenemos bastante armadura también. Una espada de hielo parece ser. Yo qué sé. Vamos a ponernos esta armadura que es de rollo arcuíris, ¿no? Parece ser. También tenemos unos pantalones. Está pechando. Me la voy a poner más tarde, ¿ok? ¿Y esto qué es? Es un portal. ¡Hola! ¡Hola! Se ven esqueletos y todo. ¡Qué mal rollo! ¡Vamos a meternos! Eh, espera un momento. Esto no vale. Hola, hola, hola. No me puedo meter. Bueno, voy a dejarlo ahí a ver si más tarde podemos entrar de alguna manera. ¡Eh! ¿Qué? ¿Un momento? ¿Qué? ¿Se ha roto? Ay, con las ganas que tenía yo de probarlo. Bueno. Luego veremos si con algún objeto que tenemos en el resto de cofres podemos abrir un portal. Un momento. Tenemos aquí una rampa. Voy a guardarme el dinero por aquí porque necesito un poquito de espacio. Tenemos un hacha de un jefe de Minecraft que me parece haber visto en algún momento. También unos bloques de school, unas losas y unos cuantos hornitos. ¡Espera! ¿Una granada? Escucha un momento. ¿Esto qué es? ¡Oh! Me suena haber utilizado estas rampas en algún vídeo de construcción. No sé por qué. ¡Un momento! Es cosa mía o también me han dado una especie de vehículo. ¡Oh, sí! Mira, aquí lo tenemos. Vale, vamos a abrirlo con cuidado. Eh, hola, hola. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no se me abre la moto? Ay, no sé. Están pasando cosas bastante raras, pero bueno. Por lo menos tenemos esto que... ¡Oh! Espera, ¿se puede cargar? ¡Oh! ¡Oh! Mira, esta varita parece ser que tira fuego. No sé si podría llegar a quemar cualquier cosa con esta varita. Dejadme probar un momento. ¡Ahí está! Y no, parece ser que no quemas más decoración que otra cosa. Pero mira, estos bloques de school molan mucho. Porque parece ser que no invocan al warden. Menos mal, porque si no ahora mismo estaría muerto. Y de hecho dan un buen toque de decoración, no sé vosotros. Pero ya este es un bloque que tendría dentro de mi casa. O bueno, por lo menos no dentro de mi casa. En alguna casa que tuviese apartada, pero que sería de esta temática. También tenemos una gema rara. También tenemos, creo que era... ¡Ah, sí! Las losas estas, sí. Las escaleras, que por alguna razón suenan como bloques de tierra. No sé, es bastante curioso. Pero ahora vamos a probar lo que está dentro de este cofre. ¡Oh! ¡Espera un momento! ¿Estos son torretas? Voy a ponerle una por acá. Y voy a poner otra por acá. Vamos a ver si puedo activar de alguna manera. ¡Oh, mira! Parece ser que se activa sola. ¡Uy! Y puedo cerrarla y todo. O sea, que si algún asqueroso aldeano intenta acercarse a mi casa para llevarse alguno de mis oros o de mis diamantes, me da a mí que no lo conseguirá. Porque estas torretas me harán el trabajo sucio. También además tenemos este hacha, que me suena que es de un jefe de Minecraft. No sé por qué. Un momento, he pulsado el clic derecho y parece ser que puedo dar golpes. Voy a probarlo con algún mob de Minecraft que me encuentre por aquí cerca. ¡Hola, cerdito! ¿Qué tal? ¡Pum! ¡Oh! ¡Hola, Dios! ¡Qué guapo! Lo he traído hacia mí y lo he matado. Hermano, me voy a crear este arma para reventar a todo el mundo. Lo siento, me estoy riendo demasiado raro en este vídeo. Por lo que he visto, tenemos un pato. Ah, no, espera, pero este pato se pone en el agua. ¡Ay, que puedo conducir al pato! Escúchame un momento, ¿me puedo meter dentro del agua? ¡Hola! ¡Que es una barca, pero qué guapo! Yo no sabía que esto estaba dentro de Minecraft. Esto es una maldita locura. Vale, vale, me voy a dejar esto aquí y luego lo voy a meter dentro de una piscina o lo que sea. Y cualquiera que piense que esté sobresagerando... O sea, hermano, ¿no ves eso? ¡Es un maldito pato! Tenemos una espada de hielo que creo que ya la tenía antes. ¡Oh, y es verdad! Todavía tenemos aquí este portal raro. Pero bueno, lo vamos a abrir más tarde, que quiero ver lo que está dentro de estos cubos. Vamos a rellenar este agujero. Creo que es lava. ¡Oh! ¡Es lava arcoiris! ¡Ah, ah! Vale, parece ser que quema demasiado. Vale, con cuidado lo voy a dejar aquí, que no me quiero matar. Pero en serio, esto es una locura. En mi vida me habría imaginado que podría haber lava de arcoiris. ¡Hala, agujerito relleno! ¿Quién diría que algún día me encontraría estos cubos? De hecho, creo que se pueden quemar. Efectivamente, se pueden quemar. No debería haberlo quemado, porque si no, luego no puedo recoger esto. Pero en fin, ya tenemos todos los cofres vacíos. Ahora solamente nos queda... Bueno, este no está vacío, pero ya lo hemos visto. ¡Solamente nos queda uno! Y es los portales raros. Sí, son bastante raros. Un momento. Este parece ser que dice que es vertical. ¡Hola! ¡Hermano, qué curses es esto! ¡Un momento! ¿Puedo hacer un portal a Lens que sea bastante curses? Escúchame, pero qué gilipollazo es esto. A ver, nunca me había imaginado ver un portal así, pero no está nada mal. De hecho, si hiciese una captura de pantalla ahora mismo, esto sería lo más raro que habréis visto en Minecraft en mucho tiempo. También tenemos unos portales que están boca abajo. De hecho, tengo una teoría. Poder rellenar estos... ¡Oh, sí! Sí que puedo rellenarlo, se te va la olla, se te va la... ¡Que funciona! No me lo creo, un momento que puedo entrar y todo. ¡Ay, Dios mío, qué guapo! ¿Por qué he entrado? ¡Soy idiota! Y todo parecía bonito durante ese día, pero lo que no me esperaba es que a la mañana siguiente aparecería una persona bastante extraña en nuestra aldea. Una persona nueva, misteriosa y que absolutamente ninguno de nosotros conocía. ¡Ah, qué maldito y bonito día hace hoy! Tengo muchísimas ganas de trabajar un poquito... ¡Un momento! ¿Eso qué es? ¿What the fuck, bro? ¿Y ese texto gigantesco? Un momento, ¿qué pone ahí? El reto imposible del medio corazón. A ver, un momento, voy a acercarme aquí para ver qué hay. ¡Onda, mira, pero si están todos los aldeanos! ¡Espera un momento! ¿Ese chaval de ahí al fondo quién es? ¡Un momento, me voy a acercar! Tengo ganitas, esto parece ser interesante. ¡Ey, Pablo! ¿Qué haces aquí? ¡Ay, hola, Jardet! Es que hemos venido aquí los aldeanos y yo porque queríamos ver de qué trata este juego. ¡Ah, entiendo! ¿Pero alguno de vosotros ha hablado con el tío ese que está ahí al fondo? Pues la verdad es que no, nos da un poquito de mal rollo. ¡Ay, Dios! ¡Sois demasiado cobardes! ¡Ah, dejármelo a mí! ¡Ey, tú, colega! ¿Qué tal? Bienvenido a la aldea. ¡Ah, hola! ¡Buenos días! ¿Eh, le pasa algo a tu voz? No, tranquilo. Es que tengo un pequeño resfriado. ¡Ah, ok! Lo entiendo. Una cosita. ¿De qué se trata este reto imposible del medio corazón? Y también una cosa. ¿Por qué hay cofres de arcoiris ahí? En mi vida he visto un cofre así. Bueno, me suena haberlo visto alguna que otra vez, pero no tan cerca. Ah, pues mira, es algo bastante interesante. Básicamente el reto se basa de hacer un intercambio. ¿Un intercambio? ¿De qué se trata? Esto es muy fácil. Tú te metes en la puerta de madera. Entonces serás teletransportado a una dimensión creada por mí mismo en la que solamente tendrás un pequeño píxel de corazón. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Un píxel de corazón? Pero si ahí pone medio. Eh, he dicho píxel. No, 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 no. Me refería a medio corazón. Ah, ¿entonces si consigo llegar al final consigo esos cofres? Más o menos, amigo. Tendrás que pasarte toda esa dimensión en menos de 20 minutos. ¿20 minutos? Eso es facilísimo. Y supongo que cuando complete el reto saldré por esta puerta, ¿verdad? Exacto. Entonces serás proclamado ganador. Uh, genial. Pues tengo ganas de un par de retos, así que vamos allá. Ey, ey, espera, colega. Tengo que decirte una cosa. Ay, vale, ¿qué? Dime, quiero empezar ya el reto. La cosa es que una vez entres y mueres en esa dimensión morirás en la vida real. ¿Cómo? ¿Morir de verdad? Exacto. Solo una vida. ¿Estás dispuesto a ello? Uf, pues ahora que lo has dicho no sé si estoy seguro. Pero hay un tesoro muy grande dentro de esos cofres, ¿o no? Puedo garantizarte que dentro de esos cofres están los objetos más valiosos y legendarios que jamás hayas visto. Ok, ok. Solo una vida a cambio de objetos legendarios. Muy bien. Venga, vamos, gente. Estoy decidido. Vamos a superar esto. ¿Dónde estoy? ¿Qué? ¿Estoy empezando ya el tiempo? No, 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 no. Un momento, tengo que empezar a correr. Espera. ¿Qué ha pasado? Solamente tengo medio píxel. Me han engañado. No es medio corazón. Ay, Dios mío. No, 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 no. Vale, vale. Tengo que darme prisa. Ni siquiera quiero pensar lo que ocurrirá si no llego a la meta a tiempo. Vale, vamos a venir por aquí con cuidado. Ahora, ay, no, no, no. Espera, espera, espera. ¿Ahora qué tengo que hacer? Vale, no me queda de otra. Vamos. Vale, vale, vale. Casi muero, casi muero. Pero no pasa nada. Venimos por acá. Muy bien. Vamos, vamos. Corre, 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 corre. Ay, Dios mío. ¿Cómo voy a terminar esto en menos de 20 minutos? Esto es una maldita locura. ¿Por qué me he metido en este maldito juego? A ver, espérate. Necesito pillar algún sitio en el que pueda saltar con cuidado. A ver, no puedo saltar por aquí. Así que creo que tengo que arriesgarme. Ahí está. Vale, genial, genial, genial. Ahora tengo que volver a saltar aquí con cuidado. ¿Y ahora con cuidado por aquí? Muy bien, muy bien, muy bien. Ay, Dios mío. Estoy nerviosísimo. A ver, ay. No, 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 no. Un momento. Necesito venir por aquí. Dios mío, se me ha parado el corazón. Vale, espérate. No, 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 no. No, voy a saltar ahí. Me cago en todo. Vale, tranquilo, Harder. Vamos allá. ¡Eh, salta! ¡Uh, perfecto! A ver, tenemos por aquí. Y voy a tener que ir con mucho cuidado. Me pregunto qué habrá dentro de esos malditos cofres. Porque ya tiene que ser bueno el premio. Porque me estoy ahora mismo arriesgando por completo mi vida. ¡Ay, Dios mío! Casi me caigo en ese maldito borde. A ver, podría saltar. Podría intentar saltar ahí. Me da mía, así que vamos a venir por acá. Ahí está. Y ahora venimos por abajo sin recibir nada de daño. Perfecto. Por lo que veo, esta línea es bastante, bastante larga. Me pregunto cómo la persona que ha hecho este juego habrá creado esta dimensión, la verdad. ¡Eh! ¿What the fuck? ¿Qué me está pasando? Yo qué sé. A lo mejor será algún efecto de la dimensión o algo así. No me voy a rayar porque seguramente estén haciendo todo esto solamente para asustarme. Así que venga, vamos a venir por acá. Voy a tener cuidado de que haya alguna especie de fuego o algo así. ¡Uh! ¡Uh! ¡Dios mío! Hermano, ¿por qué han dejado este maldito boquete aquí? ¡Ay, no, 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 no! ¡Vengamos otro salto! ¡Ahí está! ¡Ay, Dios mío! Casi me dan esas malditas hojas. Pero no pasa nada porque yo tengo una habilidad espectacular. ¡Salto por acá! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¿Qué? ¿En serio tengo que escalar todo eso? ¿Cómo lo voy a hacer? Espera, por favor, que me den alguna poción de salto o algo así porque es que si no es imposible que vaya a superar esa maldita tranca de montaña. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Tenemos una hueá? ¿Por qué tengo este efecto? ¡Ay, da igual! ¿Eh? Un momento, ¿ha sonado un timbre o algo así? ¡Espera! ¿Pero esto qué es? ¡No, no, 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 no! ¿Qué voy a hacer? A ver, necesito centrarme. Tengo que intentar meterme por aquí. ¡Anda, mira! Ha vuelto a mi forma original. Vale, bueno, eso no importa. Tengo que intentar meterme por aquí en medio sin que me dé ni que me toque esa maldita lava porque si no voy a estar condenado. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué ha puesto la lava tan cerca? ¡Me cago en su madre! A ver, a ver, a ver. Vamos a venir por acá con cuidadito. Nos metemos aquí en medio. Nos pasamos por acá. ¡Ay, Dios mío! ¡Maldita sea! ¿Para qué me he metido aquí? Cuando consigas ir y aquí te juro que voy a reventar a hostias a ese maldito creador del juego. Y ahora que lo pienso, ¿quién diablos tiene que ser ese tío? Nunca lo he visto. Y se ha metido a la nostraldía por la cara. ¡Vamos hoy! ¡No, espérate! A ver, creo que puedo saltar aquí sin recibir daño. Perfecto. Tengo que tener mucho cuidado porque no siempre cuando pegue un salto voy a estar completamente ileso. Ahora, a ver, un momento. Estamos ahora mismo debajo de la montaña. Pero claro, tengo que buscar alguna manera de poder llegar hasta arriba. A ver, voy a venir por aquí en este borde y vamos a encontrar a ver si hay alguna especie de escaleras o a ver si podemos trepar por los bloques. Vale, con mucho cuidado venimos por aquí. Ahora voy a saltar y a ver, necesitamos buscar una escalera. Bueno, ay, Dios mío, lo ha puesto lejos. Para que así un mínimo error haga que me resbale y me mate. Pero no lo vas a conseguir, maldito. Voy a conseguir escapar de aquí y me voy a llevar esos objetos que están dentro del cofre. Que ahora que lo pienso soy un poco estúpido. Porque ni siquiera sé lo que está dentro de esos cofres. Ay, ¿por qué hago esto? Podría pedir reayuda a Harz a ver si me pudiese dar más vida. Pero no, no puedo. Llevo varios días fuera de la aldea y no tengo ninguna manera de poder contactar con él. Así que me da a mí que voy a tener que superar este retollo solo. Espera un momento, me da a mí que hemos conseguido pasar esta parte de arriba. ¡Ay, Dios mío! Ay, me cago en todo, tío. Si es que a veces cometo errores estúpidos. Y simplemente porque no estoy prestando la maldita atención que debo tener en una situación así. ¡Ah, no, no! ¿Cómo que cactus? Me cago en la madre. Me da igual, cactus. Voy a conseguir atravesaros a cada uno de vosotros. Muy bien, me cago. Ay, ay, por favor, es que me estoy asustando. Pero no pasa nada, no pasa nada. Vamos, 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 vamos. Así, 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 sin miedo. Tenemos que llegar antes de que acaben los 20 minutos ascarosos. Dale like al vídeo para motivarme a superar esto. Vamos, 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 malditos cactus. ¿Qué pasa? No podéis contra mí, ¿verdad? Yo ahora mismo me siento súper invencible. Me cago en todo. Debería haberme callado la boca. ¡No! A ver, espera. Tenemos que meternos justo en medio de este bloque. Ahora avanzar hasta aquí. Y ahora con cuidado bajamos. Muy bien, perfecto, perfecto, perfecto. Con cuidadito. Ahí está. Y ahora un poquito más. Ahí está. ¡Let's go! ¿Qué pasa, cactusitos? No podéis contra mí, ¿verdad? Parece ser que una maldita calabaza os va a superar. Ahora tenemos que saltar con cuidado que puedo pincharme en cualquier momentito. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Vamos a pasar literalmente un maldito lago de agua. Pero bueno, ¿sabéis qué? ¡Que ya estoy preparado! ¡Vamos allá! Un momento. Voy a venir para arriba. Ya que voy a necesitar pillar un poquito de aire, ¿ok? Aunque claro, ¿qué tan largo puede llegar a ser todo este camino? A ver, un momento. ¡Ay, no puedo mirarlo! Hay malditos bloques aquí invisibles. ¡Espera, espera, espera! ¡Muento, supergasta, supergasta! ¡Uh, uh, uh! ¡Ay, Dios mío! Tengo una idea. ¿Puedo romper alguno de estos bloques? ¡Ay, no! Ese maldito mago nos ha puesto en modo aventura. ¡No puedo romper ni un solo bloque! Pero por ahí en el que puedo respirar un poquito de agua. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Levanta, levanta! ¡Uh, uh, uh! ¡Aquí solamente me queda una burbuja! ¡Uh, Dios mío! ¿Vale? Venga, vamos. Pidemos un poquito de aire. ¡Uh! Y para abajo. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos, vamos, vamos. A ver, me quedan alrededor de 12 minutos. Creo que en 12 minutos me puedo llegar a pasar esto si los niveles no se pueden demasiado difíciles. Por favor, espero. Necesito rezar para que los niveles no se pongan tan, tan, tan difíciles. Venga, vamos, vamos, vamos. Otro agujerito de agua. Otro agujerito de agua, por favor. ¡Espera, espera, espera! ¡No, no! ¡Vale, vale! Aquí, aquí, aquí. ¡Uh, uh! Vale, vale. Ahora simplemente necesito volver a meterme y ir rápidamente aquí, ¿vale? Necesito aguantar la máxima cantidad de respiración posible. Porque ya veo que en cualquier momento nos quiten estas pequeñas burbujas de aire que tenemos. ¡Espérate, que me estoy muriendo! Ahí está. Ahora solamente nos queda venir por aquí abajo y seguir, y seguir, y seguir sin parar. Muy bien, respiramos. Y hacia abajo. ¡Vamos, Hunter! Esto está facilísimo. Por una vez voy a conseguir superar un maldito papáquín. ¡No, espérate! ¡Maldito juego, no! ¡Oh, oh, oh! Menos mal. Maldito teclado, tío. En un momento he dejado de caminar. Se me ha parado el corazón. Pero ¿sabéis qué? No pasa nada porque hemos logrado terminar este maldito nivel de agua. ¿Qué pasa, tío? ¿No has podido contra mí? ¿Qué estoy haciendo? Estoy perdiendo el tiempo, hermano. ¡Soy idiota! Vale, vale, vale. Otros cactus por aquí. Vamos con cuidado. ¡Ay, no! Espérate. Hay árboles aquí un poquito grandes. Espero que no hagan la típica de meterme obstáculos. Porque si no, esto me va a hacer perder mucho, mucho tiempo. Venga, vamos a saltar por acá. Ahí está. Y, eh, eh. Un momento. Vale, ahí está. Perfecto. Simplemente tenemos que rebotar en las malditas hojas para ir mucho, mucho más rápido. Vamos a conseguir superar esto de una manera súper rápida. Muy bien. Ahora solamente nos queda la mitad del tiempo. Y tranquilos, gente, que me las voy a manejar perfectamente para poder llegar a tiempo. ¡No! ¡Dios mío! ¿En serio han tenido que meter malditas telarañas aquí? A ver, un momento. Por aquí puedo pasar. Ay, no, 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 no. Necesito buscar otro camino. A ver, por aquí a la izquierda. ¡Ah, Dios! Ojalá tener una maldita trampilla, tío, para poder superar eso. ¡Ah, no, espérase, aquí está el caminito, vale! ¡Ay, Dios, qué asco, tío! Las malditas telarañas. Últimamente estoy teniendo una aracnofobia horrible. ¡Uy, menos mal que no han metido arañas! De hecho, ponen en los comentarios si tú también tienes miedo a las arañas. Porque he visto que muchos de mis amigos no tienen miedo. Se burlan de mí por tener este… Un momento, espérate. ¿Por qué hay un portal al Nether? ¡No! ¿En serio tenemos que pasar por maldita lava? ¡No pasa nada! ¡No pasa nada, Jardy! Tú tranquilito, ¿vale? Mantén tu cabeza calabaza completamente limpia, ¿vale? Solamente tienes que superar este nivel, que no cuesta nada. Solamente tienes que venir por acá y saltar por esta lava infinita que en cualquier momento te podrá matar. Encima tengo que tener cuidado porque hay malditas chispitas que en cualquier momento en el que me toque me van a quitar este puñetero corazón. Que es que encima me han mentido. No es medio corazón, es un punto de corazón. ¡Ay, no, espera! ¿Cómo puedo saltar esto? Vale, me da a mí que no vamos a tener que saltar. ¡Tenemos que correr! ¡Uh! Vale, ahí está, vamos. Ahora saltamos esas escaleras por acá y venimos por aquí. ¡Ay, no, espero un momento! ¡No puedo saltar ahí, voy a morir! A ver, necesito encontrar otro camino. ¡Oh, mira, ahí tenemos otro portal! A lo mejor cuando crucemos podemos terminar este maldito mapa. Vale, vale, esperar. Creo que hay un agujero por aquí en el que podemos meternos rápidamente. ¡Ojito, ojito, ojito! Que conseguimos pasar esto. Ahora solamente tenemos que tener cuidado. ¡Ay, no, espérate! ¡No, no, la arena de alma me va a hacer trenar! ¡Ah, no, espera un momento! ¿Puedo saltar en las losas? ¡Claro! Y así no pierdo tanto tiempo. ¡Ay, si es que soy idiota! ¡Vamos allá! ¡Ven aquí, portalito! ¡Te voy a superar! Crézate que estás gritando mucho. Ya te ha dicho el psicólogo. No grites tanto porque es que si no te alteras. Ahí está, ¿vale? Tenemos que cruzar por acá y meternos en el puñetero fuego que me va a tocar en cualquier momento. ¡No! ¡Por favor! Que solamente nos quedan cinco minutos. Bueno, seis, ¿vale? Es que no sé calcular. Pero a ver, solamente tengo que meter por aquí en medio. ¡Uh! Venga, vamos, vamos, jueguecito. Me voy a superar como un campeón. Ahí está, gente. Ahí está, gente. ¡Vamos allá! ¡Espera, espera! ¡No me he muerto! ¡No me he muerto! ¡Eh! ¡A lo mejor ha sido un bug! ¡Tengo que aprovecharlo! ¡Tengo que aprovecharlo! ¡Vamos! ¡Ay, me cago en todo! ¡Otra maldita montaña! Hermano, no me lo puedo creer que hayamos soportado eso. A lo mejor es que, yo que sé, me ha quemado una parte de la ropa y se ha evaporado instantáneamente. Yo que sé, vale. Ahora mismo estoy pensando en mil alternativas, pero no tengo ni idea. Lo que sí que es verdad es que no me puedo creer en la maldita suerte que hemos tenido de no morir en ese maldito toque de fuego. ¡Ay, Dios, gente! Esto es por todo el apoyo que me estáis dando. No tiene nada que ver, ¿no? Pero yo, por si acaso, lo digo. Ahí está, ahí está. ¡Venga, vamos! No sé por qué, pero tengo el presentimiento de que esta montaña es la última de todas. Porque, a ver, no tendría mucho sentido. Si tenemos que pasar el mapa en menos de 20 minutos, si estamos en el minuto 15 y yo estoy yendo súper rápido, entonces tendríamos que pasarlo ya. Eh, un momento. Ahí está el portal al net. A ver, un momento. ¿Tengo que lanzarme de aquí? ¿En serio? No hay ningún sitio en el que pueda saltar. No, hay bloques invisibles. Vale, pues entonces solamente tenemos que pasar por aquí. Parece ser que voy a tener que lanzarme a ese maldito portal. Por favor, gente. Desearme suerte. Desearme que después de este maldito portal no haya una muerte segura. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! Eh, eh, un momento. ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¡Un momento! ¡He conseguido superar el mapa! ¡Vamos! Felicidades, colega. Parece ser que has superado mi mapa. Oye, tú, capullo. Me habías engañado. Eso de medio corazón es una mentira. Me has dejado con 0.1, corazón. Bueno, pero has superado el mapa, ¿verdad? Había que meterle un poquito de retos, si no, no iba a ser tan fácil. Y, por supuesto, se perdía lo divertido. Ay, bueno, eso no importa. También he ganado esos cofres, ¿verdad? Excepto, colega, todos tuyos. ¡Oh, genial! Vamos a ver qué hay aquí dentro. Un momento, me cago en la madre. ¡No hay absolutamente nada! ¡Tú, capullo integral! Un momento, ¿qué? ¿Dónde está? ¡Me cago en la madre que se ha escapado! ¡Ey, ey, ey, Jardes! ¡Escúchame! ¡He visto a ese mago corriendo hacia tu casa! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Mi casa? ¡No, no, no, no! ¡Muchas gracias, Pablo! ¡Ay, Dios, ven aquí! ¡Cómo pilla a ese maldito mago! ¡Le voy a arrancar las piernas! Muchísimas gracias por ver esta película completa. Si queréis ver más películas en el futuro, recordad apoyar los episodios de manera separada. Ya que ha sido gracias que habéis estado apoyando muchísimo en los últimos vídeos que esta película ha sido posible. Así que a ver si llegamos a 50.000 likes para una siguiente película. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.